A continuación, haré un uso irresponsable de la medicina, la psicología, la semiótica y le faltará el respeto a la informática. Todo el mundo tiene ansiedad. Como vos, como vos, como vos, como los policías que están enfrente, carajo. Doctor, doctor, no puedo dormir de noche. Ansiedad. Doctor, doctor, me duele la panza. Ansiedad. Doctor, doctor, odio a todo el mundo. Ansiedad. Por supuesto hay mucha gente que padece y sufre ansiedad. No me referiré a la patología de la ansiedad. Hablo sobre un eje común en nosotros que seguramente impacta en esta sensación. La alteración de lo que conocemos como tiempo. La digitalidad alteró nuestra relación con el tiempo, nuestra noción del tiempo y cambió al tiempo en sí mismo. Ya no hay día o noche, sino que hay día y noche todo el tiempo. Un presente constante en donde nada fue hecho para durar. Ayer es hace seis siglos. Si antes había tres o cuatro noticias por día que aportaban la ilusión de ilustrar qué estaba pasando, hoy, al haber 18 millones de noticias disponibles, en una hora el mundo cambió diez veces. Te despertás y solo te apartaste un rato de un mundo que siguió activo porque aunque vayas al yullerío y apagues el teléfono, en ese universo digital sucedió algo que de una u otra manera te impacta. Todos estamos en este frenesí. No hay pastillas, no hay detenimiento. Solo se me ocurre una cosa. Aferrarse al tiempo de la carne. Salí a registrar todo lo que tenés alrededor, pero sin dispositivo. La compulsividad y la productividad licualas yendo a apalear la urgencia de la carne que se vive en todos los comedores y geriátricos. No sé si me sale a mí, pero quizás a vos sí. Andá a dar una mano en donde todo se está cayendo a pedazos. Lo único que alivia es el encuentro con los otros, en las charlas sin sentido. En las fugas va a aparecer ese aire que falta. Nadie te va a decir qué hacer, nadie te organiza. A la noche se estrechan manos que son lazos de futuro. Entonces la ansiedad, quizás con suerte, puede hacer ansias de que las cosas sean diferentes. De revolverlas, de agitarlas, de que se caigan las máscaras de los brutos con corona. Porque nos morimos en 15 minutos. Es ahora. Bienvenidos a Mi Primo es así. ¿Cómo están, pipis? ¿Qué te pareció? Viste que nos metemos en una zona deep y de la nave es... Sunshine, lollipops and rainbows. Hermoso, hermoso porque subo bajo montaña rusa. Esto es loco, mi amica. Che, voy a denunciar algo y lo voy a denunciar ahora en presencia de... Ah, pensé que estaban los chelas por acá. Lucas Fridman me dejó un olor a mojito y a pucho acá que es delirante. Es que es muy Lucas Fridman. Porque aparte también hace así mucho tiempo cuando nadie lo ve también. Él petea. No, tanto petea. Todo mordidito está eso. Petea el micrófono. Pero el tronco mordido está. Sí, sí, sí. Como masticado. Claro. Ay, qué dolor, Dios. Claro. ¿Cómo hace? Hola, Noli. Hola, mi amica. Hola, mi amica. ¿Cómo estás? Qué lindo que estés acá. Hermoso. Gracias por invitarme. Claro, vos estás todo lo que es la mañana. La mañana y la noche. ¿Cómo anda Ferdente? Que hace muchísimo no lo veo. Bien. Mucho trabajo tiene este chico. Mucho trabajo. Sí, sí. Él es un workahawk. Él es un workahawk. Yo lo veo a la noche. Y digo, bueno, lo veo a la mañana. Lo veo a la noche. Tipo, la misma noche yo ya lo veo después. Claro, porque ahí está. En la tele a la noche. A la mañana acá. Y durante el día ensaya. No, es un montón. ¿Qué va a terminar como una especie de guido casca? Puede ser. De laboralmente hablando. Sí, sí, sí. Viste que es un chabón que es tipo, cinco y media de la mañana, después se va a las nueve de la mañana, después se va a las doce. Sí, está de veinte minutos. Son como los pixies, pero de un chabón. Igual ahora termina el ensayo, entonces empieza la hora y ya ahí como relaja un poco. Sí, pero ya va a agarrar otro currito él. Ya va a agarrar otra cosa. Viste cómo es esto. Es tremendo. ¿Se siente de otra manera esa hora la ciudad? Hablando con la ciudad a esa hora. ¿No sabés lo que es? Es tipo todo este trato oscuro. Es Silent Hill, ¿no? Y no hay nadie, no hay nadie. No hay tráfico, no hay gente. No hay nada. Un poco me gusta. Sí, obvio, hermoso. ¿Te acordás también un poco cuando hubimos hecho? Sí. ¿Hará cuánto? ¿Cuánto hace que hacíamos la hora doble? Para mí, para ocho años. Porque la verdad que también pasa un poco esto de que nos juntamos con él y empezamos a recopitular todo. Ahora es lo que dice, como acordás en el año sesenta. Y la gente ya escuchó todas las historias. No podemos contar todo. No podemos contar cuando le pudrimos un estudio a Mariano Kloss. No se puede contar otra vez eso. No se puede contar eso. No, porque aparte llega a haber un olor acá. Y no van a echar a culpa. Totalmente. Vamos a ser culpables absolutamente de todo. Y con razón. Y con razón porque fuimos nosotros. Para Toto ponerlo en tesitura de lo que fue ese fenómeno. Eso un poco lo podríamos contar. Un poquitito que era como, bueno, programa anterior nuestro, un programa independiente. Imagínate cómo venía el line-up. Sí, obvio. Y ellos tenían todos los jueves, creo que era un miércoles, sushi, que lo traían de la Loma del Horto, zona sur al fondo. Sí. Y era un canje de sushi. Y nos quedaban unas piecitas a nosotros. A nosotros nos quedaban unas piecitas que ya no tenían ni siquiera la deferencia de ponerlas en heladera. No. Como para nosotros, que éramos unas lagartijas y nadie nos mandaba nada. O sea, ya la palta se transformó en un graffiti. ¿Viste? Cuando queda como corrida así, arañada. No tenían palta, creo. No era. No, era puro tipo salmón, arroz. Sí. El coso negro. El alga o la alga. ¿Cómo se dice? El alga nori. Chúpame la nalga. Chúpame la lalga. Chúpame la algalori. La algalori. Bueno, entonces teníamos estas piezas de sushi que realmente las dejaban pudriéndose ahí. Y nosotros teníamos rencor social. Sí. Porque ¿cómo puede ser que esta gente le mandan esto? Nosotros lo deseamos, pero estaba podrido. Entonces, ¿qué hacíamos? Este rencor social que amasijábamos, íbamos enfrente al estudio del señor Mariano Clos, que eran primeros streams. O sea, todavía no estaba tan en claro. Era como una radio. Bueno, Mariano Clos inventó el stream. Un poco sí. Porque todos dicen que Paragolini, pero no. Mariano Clos. Fue Mariano Clos. Esto era 2014, 15 sería. 2014. 2014. O sea, hace 10 años. Hace 10 años. O sea, en 10 años de este fenómeno. Y entonces, era la primera vez que se ponía cámaras en los estudios de radio. Sí. Entonces, nosotros agarrábamos todas las piezas de sushi. Las que tenían pescaducho. Las que tenían pescaducho. Le sacábamos el pescaducho. Le sacaba el pescaducho y habíamos elaborado unos dispositivos que eran en esas sillas de oficina. ¿Viste? De cuerito. Sí, de cuerito. Se le hacían dos incisiones. Que ya las tenían algunas. Que ya las tenían algunas. Que una era, por un lado, ingresaba el pescado, le metíamos pescado en esa silla, todo en la goma espuma, y por el otro salía la ranura del olor. Y entonces ellas se sentaban y era como un vaporizador. No, era la bombita de olor, pero amish. Exacto. La bombita de olor amish. A nivel ingeniería era buenísimo. A nivel ingeniería, la verdad que... Nos lucimos. Claro. Ustedes de acá, increíble. Increíble. Porque aparte, ¿cómo van a pensar que dos hijos de... A presión. A presión. Éramos jóvenes, teníamos ilusiones. Entonces los mirábamos a la señora Mariano Closa el día siguiente y estaban todos... No se puede más. Ya prácticamente les lloraban los ojos del olor que había en el estudio. Porque no se entendía de dónde salía la aroma. Y no lo encontraban. Y cada vez que venía un invitado le decíamos, vení, olé. Y agarrábamos una chica y decíamos... ¡Ay, qué asco! Y todos venían y olían. Todos olían. Me puedo imaginar, aparte, el pescado todo putrefacto. No, o sea, es el olor que tenía eso. Porque aparte no es... No podés decirle, te cagaste. Porque no es un olor a pedo. Es un olor a te moriste. Es distinto. Vos estás muerto. Ese chico está muerto. Exacto. O hay un cadáver acá arriba que está... Se está por el caderno. Colgado así, nadie veía para arriba. Pero claro, porque estaba todo absolutamente limpio. Y bueno, estaba esa particularidad. Pero es una particularidad linda. Y ese programa lo hacíamos de 12 a 2 de la mañana. Uf. De lunes a jueves. De lunes a jueves. Que esperábamos el 151, se nos llegaba a ir, no volvíamos más. Era el último, tenemos que agarrar el último, Bondi. Que pasaba 2 y 07. Sí. Si nos demorábamos un poquito, ya está. Pero nos dábamos lujos como el día que, por ejemplo, invitamos a la señora Silvia Zuller. Me encanta. Qué lindo día. Lujos, lujos, realmente. Lujos, lujos, realmente. La señora Silvia Zuller. Y era un día que habíamos cobrado. Y gastamos toda la plata que habíamos cobrado. Para ella. Para ella. Para agasajarla. Sí, sí, sí. La llevamos, un martes de junio era. Ay, qué frío que hacía. Un frío fatal. Y ella llegó al programa, que claro, se imaginó 2 de la mañana y después no se quería ir a la casa. Quedó muy arriba. Pero, ¿qué hacemos ahora? Y nosotros, nada, sí. Nada, nos vamos a la casa, nosotras. Nosotros nos vamos a la casa. No podemos, pero a la casa, nosotros. Voy a ver anime, fumar porro y me voy a dormir. Claro. Y ella, bueno, voy. No sé. Ella dice, ¿saben qué? Me gustaría ir a las sombrillitas de Serrano. Dice. Fue lío, hacía. La sombrillita de Serrano, que era una foto que ella había tenido del 94. Cuatro. Claro. Asumió cámpora y ella se sacó la foto. Claro. La sombrillita de Serrano, una cosa que había quedado una anécdota. No, aparte eran las 2 de la mañana. ¿Qué sombrillita? Tipo, era... Ay, Dios. No, igualmente fuimos. Sí. Sí, porque a esa dama se le cumplen todos los caprichos. Sí, a esa dama se le cumplen. Aparte, ¿cuándo lo hacés? Si no. Claro. ¿Cuándo la vida te da esa posibilidad de, se me antoja, me acompañás? Sí, obvio. Obvio que te acompaño. ¿Verdad que me voy a perder esto? Y ella pidió en el mismo pedido, dijo, pidió, vio el menú de un restaurante que había 24 horas, solos, estábamos en todas las sombrillitas de Serrano, una tabla de butifarras, vodka de maracuyá y un cortado. No, boludo, era una degustación de vodka. A degustación de vodka. Tipo, frutos rojos, maracuyá, arándano, melón, todos, y solo. Sandía. Sí, todo y un cortado. Al final, cuando cerró la cuenta, íbamos a par y dijo, ah, bueno, pero un cortado también. No, lo pidió con todo, vino todo junto. Yo me acuerdo que lo pidió último, ¿eh? Para mí yo me acuerdo que vino todo junto. Y tiene sentido que ella pida todo junto porque hay veces que solo se puede hacer un pedido. Chorizo, vodka y café. Claro. No hay chance. Para mí esa gente tiene un poder que no se da cuenta que se la revienta el orto de caca, ¿entendés? Sí, puede ser. Pero es que tiene que ser muy fuerte, ¿eh? Porque es químicamente comprobado que si vos haces esa combineta y un poco de miedo tenés que tener. Exacto. O sea, estás desafiando a la biología. Es un delirio. El que tenga miedo de morir, que no nazca o que no coma una picada de chorizos con vodka y un café. Y vos, así como nosotros contamos estas historias prácticamente desde las terceras clases del Titanic. Sí. Yo me imagino que en tu casa de chico habrás tenido estas situaciones de escenas que vos decís, ¿y quién es esta gente? Sí, pero mis viejos... Porque la verdad que todo el jet set argentino ha pasado por esa casa. Es verdad, depende cuál casa... Ponele, mi vieja es una persona como reconserva con su... Como que invita a mucha gente, pero no es de esa gente que sin criterio es como, ¿por qué vino esta persona acá? Porque me encanta que vengan. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hace acá los suaves duro? Claro. ¿Qué hace acá? ¿Por qué está Dorni? Claro. Sí. Hola. Saludete. Pero pará, en el caso de tu viejo sí. En la casa de mi viejo sí. Claro. Porque mi viejo es productor, mi papá. Claro. Hola, reunión, me junto. A ver qué proyecto tenés. Venite a casa. Y ahí de la nada, cae un brother que a mí me gustaba mucho la interacción entre... Tipo, uy, vino alguien que nunca vino a la casa de mi viejo. Buenísimo. Quiero ver quién vino. Claro. Y tipo, quiero que interactúe conmigo a ver qué tiene para decir. Y todas, no hubo nunca una interacción que haya sido piola. Claro. Ah, bien. Tipo, todas fueron muy exageradas. Y, hola, uy, ah, qué grande, qué grande. Qué grande que está. Que la nada se transformaba en un cocainómano, de repente. Una persona que quizás estaba así. Ey, ey, como rarísimo. Y vos un pequeño poder veían en vos. No, no. El anillo. Veían como diciendo, bueno, creo que lo tengo de tratar bien a este pibe, porque quizás influencia al padre. Y no sabía que yo no me hablaba con mi padre. Claro. ¿Sabés que tengo un creepypasta? Eso era lo que yo no sabía. Que callan los hijos de famosos. Eso es lo que no sabía. Un creepypasta tengo de esta época. A ver. No, no era nada raro. Pero como que dice, creo que mi abuela me lo contó. ¿Que mi papá es el hombre barro del Parque de la Costa? Ojalá, mira. Me dice, estaba viendo Piñón Fijo, ¿no? Y mi abuela me dice, ¿sabés qué? Dicen. 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 Que Suar le mostró un video de Piñón Fijo a los nenes. Y los nenes le gustó. Y ahí dijo, ¿sabés qué? Es él. Y que a partir de ahí fue, ¿esto es cierto? Un poco sí. Pero hay, a ver, es así. Es cuestión con tu abuela que tanto tiempo desestimada. Datadura, ¿eh? Esto es datadura. Mi abuela me lo contaba. Obviamente. No, es que había un montón de gente que sabía de este tema. Creo que el mismo Piñón Fijo después lo contó un par de veces también. Hoy, hoy en día, como hace un par de años atrás. Hace dos horas. Hace dos horas lo contó. Lo está contando ahí. Pero por alguna razón en Alcatraz. Hablando de vos. En Alcatraz. Bueno, pará. Es un mega delito. Mega delito. Ah, pero capaz fue hacer una función para los marcos. Ah, para los nines de Alcatraz. Claro. Para la guanería. Para el área de prisiones infantiles de Alcatraz. Yo saco una manito. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Voces de allanamiento. Puño cerrado. ¿Me sacaron las manitos? Bueno. Chuchua. Chuchua. Lo que pasó fue que el chabón tenía su... Bueno, tampoco quiero hablar sin saber. Pero él vino acá, a Buenos Aires, a mostrar su producto, digamos. También en el momento. Entonces cayó a Jorge Newbery y a venir a Córdoba, donde estaba el viejo Polka. Y creo que mi viejo justo estaba entrando en ese momento. Y le dijo, hola, Adrián, qué sé yo. Mirá, bueno, me presento. Yo soy... No me acuerdo el nombre. Yo soy Quique. Quique es un gran nombre para Piñón. Yo soy Jean-Pierre Piñón. Jean-Pierre Piñón. Jean-Pierre. Es increíble el chabón. Oui, oui, un Pierre Piñón. Aló, je suis Piñón. Me vuelvo loco, ¿no? Aparte, tiene que ser francés. Su nuevo avatar tiene que ser... Piñón. Que sacó la manito, papá. ¿Estás listo para la experiencia, Piñón? ¿Ya vio la bicicleta? Se tuvo que afeitar el bigotín. Sí, claro. Se tuvo que afeitar el bigotín. No se lo podía pinchar. Bueno, lo armaron como producto, porque la verdad que ese piñón que llega, nada que ver con el que terminamos viendo. Lo cordobesearon. Exacto. Lo cordobese, exactamente. Pero para, entonces a vos te muestran... Sí. Entonces le muestra como en cassettes, así como en VHS, le da a mi viejo como 3, 4 cosas y en un momento mi viejo dice, bueno, mirá, mi hijo tiene 4 años, no sé, en ese momento tenía 4, 3, 4. Se lo voy a mostrar de última. Bueno, dale, dale, qué sé yo. Va a su casa. Yo estaba, casualmente, ese día en la casa de mi viejo y me dice, te voy a mostrar algo y me lo muestra. ¿En qué dispositivo era esto? ¿Un CD o un casete? Un casete. Claro. Y yo lo veo y me encantó. Él lo habrá visto antes, porque mirá si era cualquier cosa, un asesinato. Bueno, pará, es que es porno terrible. Te voy a mostrar algo. El chiste que tenemos con mis amigos es, mirá si el chabón estaba loco y al final una película es Naf. Es Naf, sí. Un payaso con una motocerra. Y mi viejo siendo, no, no. No, pará, pará. La verdad que hubiese sido maravilloso que eso pará. Sería un trauma que hoy me reiría. Y está en Alcatraz ahí. Y ahí sí tiene sentido. Bueno, nada, se ve que lo mostró. Mi viejo dijo, ah, bueno, si le gusta a mi hijo, vamos a ver qué onda. Y surgió la oportunidad y después terminó siendo Piñón Fijo. O sea, vos hoy en día estás en condiciones de pedirle una comisión a Piñón Fijo. Yo le he mandado 10.000 cartas en Palomas y jamás me ha respondido. No, es que no llegan a Córdoba las cartas. Pero carta documento de una, mandale. Hacelo mierda, boludo. Hubo un montón de veces que me llamaron de perros de la calle diciendo, está acá Piñón y quiere hablar con vos. Y yo nunca pude hablar. Es más, creo que nunca lo vi en persona. ¿En serio? De verdad te digo. Yo lo vi una vez en persona. Fue rarísimo. Porque después me daba vergüenza, ¿viste? Cuando sos chico y tenés como alguien que, no sé si idolatrás, pero consumís y te gusta tanto, te da vergüenza. Bueno, nunca lo quise ver porque me daba vergüenza de lo que me gustaba a Piñón Fijo. Claro. Bueno. Así que lo que dijo tu abuela es cierto. Es lindo, la verdad. Es una historia de afectividad y éxito. A ver, claramente yo no tengo nada que ver. Después hizo todo el laburo él. Pero que eso fue un hecho. Fui el primer filtro. Fui el primer filtro de cava. Ahí tenés. Es un montón, ¿eh? Es un montón, ¿eh? Es muchísimo. El primer filtro de cava porque de Córdoba lo habían consumido 50.000 millones de veces. Es muchísimo. Pero cuando llegó acá, fui el primer niño de cava que vio un producto Piñón Fijesco. Muy bien. Chiquis, les quiero contar que ayer fui a ver una película en la apertura del Bafisi que la verdad me dejó loco, 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 pero a un nivel que, o sea, yo sé que esto por ahí es muy teatrero, pero hoy, o sea, primero que... Me la contó, primero que me contó cuando me vio. Claro, claro. Estaba mirando la película y me emocionaba de que exista algo así. O sea, no me producía tanto la emoción lo que estaba viendo. Digo, qué maravilla que esté pasando este. Y son películas que están en el Bafisi. Es real, que nunca te las vas a topar quizás. No. Y que es un regalito que vayas y la veas porque nunca la vas a ver. ¡Joyitas! Nunca vas a llegar. Se llama School Privada de Alfonsina Storni. Es de Lucía Celes. Galán. De Lucía Galán, de Lucía Celes. Y la verdad que es, o sea, a medida que uno se va interiorizando en la forma en que se produce esa película, que son películas que se graban en tres días, que se editan en siete, bueno, o sea, y conociendo incluso a quien la produce, ¿no? A Lucía, que ayer hizo una perfo que dejó a todo el mundo así escandalizado en el medio del Bafisi. Increíble. O sea, de repente aparece Lucía y empieza a contar de qué se trata la película, unos pseudo agradecimientos y de repente agarra, destapa un esmalte de uñas. ¿De qué color? Azul y se lo toma. ¡No! Sí. Qué ganas de ver eso que te... No, no se va a repetir. A todo el mundo. ¿Qué? Para ahí, no muere, no entiendo. No, no muere. ¿No morís? No, de verdad. No lo hagan en sus casas. No creo que mueras. Pero la verdad que fue una imagen muy fuerte y fue tipo un hecho performático, fue algo que no estamos acostumbrados a ver. Realmente como hoy todo se dispone en el cuidado y ahí fue un daño sobre sí mismo que vimos todos. Qué punk, boludo. Re punk. Muy punk. Aparte, es retrallero y hubiese sido rarísimo si venía con una propuesta rara, tipo, que venga los Globetrotters a la Argentina. Claro. Exacto. Rarísimo. Pero fue solo eso hizo. Pero esa emoción, ese riesgo, de esa manera entramos a ver así la película. Entonces hubo algo como un entendimiento que se generó que te... Te dio la primer piña para después seguir viendo. Claro. Te desacomodó algo. Fue realmente fuerte. Así que no sé. Creo que tienen más funciones en el Bafis y si pueden vayan a verla. Obviamente la perfuera solamente... One shot. One shot. No podés hacer cada vez que se proyecta la película porque ahí sí te morís. Pero capaz está en el Gomón después, pero vean, traten de verla en el Bafis. Yo que la quiero ir a ver. Sí, sí. Debo. Debe. Bipi, ¿vos estás con funciones? Yo estoy con funciones todavía. Estamos con Shall We Vote, con Botemos. En el Metropolitan de... Ah, Shall We Vote, me encanta. Yo siempre digo... Yo siempre hago el chiste de Shall We Vote y me causa gracia solo a mí. Tipo, nadie del elenco se ríe con el chiste. Tipo, yo soy el único que de la nada... Pero Virginia Lago puede reírse. ¿Cómo? Virginia Lago puede reír de ese chiste. Sí. Está Virginia en el elenco. Está Virginia Lago en el elenco, pero nadie se ríe con el chiste. Nadie. Nadie. Mejor, sosténelo. A mí me encanta, no hay ni una mueca. Nada. Igual, el motivo no es que se caben de risa con Shall We Vote, pero estamos de jueves a domingos en el Teatro Metropolitan. Estamos felices ya. No sé cuánto quedará, pero por suerte estamos hace casi ya dos años. Está hace un montón. Mucho tiempo. Y hace funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. No hay más doble función, que eso solía estar. Claro, bastante. No hay más doble función. Agota. Agota. Después también compartimos con la obra de Jime y de que la dirige Nico Vázquez. Y también está André Gil. Eso vienen antes de nosotros. O sea, ahora, por los sábados, estamos teniendo de 10 y cuarto. Y no te pasa, viste, cuando haces teatro, que tenés una rutina de ya un año y pico, que de la nada es bueno, ahora vas a compartir obra con otra persona. Y suele suceder que vos ya tenés el chip instalado de, bueno, a qué hora ceno, a qué hora más o menos llego a mi casa. La rutinita. La rutinita. Y cuando te descoloca un poco es como, ponele, ahora yo no sé cuándo voy a volver a comer, ¿entendés? Pero porque ya se me descuajeringó como los... Pero ¿cuándo fue el día que comiste? No, a Drede comí ahora mucho, porque sabía que todo este tiempo no iba a comer. Y si voy al teatro de una, hoy tenemos ocho y media, funciona. Oh. Entonces si vamos de una, después salgo y ya comeré más tarde. En Edelweiss. En Edelweiss. A la vuelta. En Edelweiss. ¿Vos no listás con funciones? Yo tengo hoy, pero me parece que está agotada, mi amiga. No, bueno, mi amiga. Y después tengo, bueno, La Plata. Muy bien, mi amiga. La Plata está el domingo que viene. No, La Plata. Domingo que viene y después Mar del Plata, Junio. Tengo ahí las cositas. Tienes todo. Y la podemos ver, tiene cualquier cosa en tu Instagram. En mi Instagram que está mi link, en mi Instagram en la biografía. Ah. Ahí se ve todo. Y voy a decir otra cosa que la vez pasada, yo no lo dije el lunes, la semana pasada, el miércoles, fui a ver una obra de una de mis mejores amigas, que es la señora Carolina Kopelev, que se llama Un tiro cada uno. Bien. Que habla de la problemática de la violencia de género en base a un caso verídico. Y está muy, muy bien abordado. ¿En dónde te acordás? Ya tengo toda la información, la tengo acá y la voy a andar pasando. Las actrices, está Camila Peralta, Fiamamachi y Karo Kopelev son las actrices. Ahora te digo dónde es. Bueno, mientras tanto les recordamos que estamos, esto es una búsqueda realmente crucial y es una lucha que no vamos a soltar realmente porque la estamos sosteniendo a capa y espada. Y la verdad que hay un segmento que queremos hacer, difícil. Difícil de encontrar. Es una fantasía. Difícil de encontrar. Para mí es para explicarlo bien. Lo estamos explicando como podemos porque la verdad que quisimos tenerle respeto ante todo. Estamos tratando de hacer yo me quiero casar y usted. Básicamente también para que la gente vieja, y digo viejos porque ya dije adultos mayores, personas en otro tiempo de la vida. Dije, lo dije, de todas maneras no se entiende. Necesitamos gente vieja como la que iba al programa de Roberto Galán. Exacto. Que ahora ya toda esa gente no está más en este plano, pero necesitamos gente viejos nuevos. Claro, sí, esos viejos no los podemos traer más porque realmente... ¿Por qué? Y porque por ahí, bueno, método Ouija podríamos hacer. O medio coco. Podríamos hacer una Ouijita. Podría, a mí me da medio pánico. Bueno, pero no se va a salir en la calle con la gente. Una Ouijerita. Una Ouijeira. Una Ouijeira. Se dice la típica Ouijeira. Ouijeira. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos personas que tengan alrededor de 80 años ya directamente. ¿Y 70? 80 años. No, no, ya vamos por 80 porque la verdad que... Pero de 72. Son re cancheres. Son cancheres. Somos cancheris. Son tipo, tienen Tinder. No, necesitamos esa gente que no está en el mundo. Tienen Bumble. Todos tienen Bumble. Tienen Bumble. Tienen Bumble. Tienen Raya. ¿Sabías la de Raya? ¿Conocen Raya? Sí, yo conozco. Hay un Tinder de famosos nada más, a nivel mundial, que se llama Raya, que te tienen que admitir. Sí. Según cuán famoso seas. Raya. Y quizás de la nada te agarra tipo la Noenia Custodio de Nicaragua. Ay, debe ser feliz. Te agarra y te dice, hola, estoy interesada en vos, porque más o menos tenemos el mismo target. Pero boluda, si cogemos no lo vamos a nacer. Bueno. O sea. O por ahí producen al Mesías. Al anticristo. ¿Quién sabe? Al anticristo, exactamente. También pueden ser, no sé, adulto, joven, niño, infante, teenager, lo que sea. Trae a tu amiga, abuela o a tu bisabuela, a tu algo. Traelo para acá. Traela para acá. Agarra un viejo en la casa y traelo. Traelo para acá. Agarralo así de prépolis y pones una bolsa en la cabeza al viejo y lo traes. Ay, no. Y listo. Miedo, viejo. Te despieras acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, Núper? ¿A dónde estoy? Sí. Sí. Sí, cundina. Sí, cundina. ¿A dónde me trajiste, Facundina? Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no. Basta, basta, basta. Porque ahí es cuando sale el ejército a la calle, ¿eh? Ahí es cuando sale el ejército a la calle, atención. ¿Qué hay ahí afuera? A ver, Leviatán. La gente de Leviatán. ¿Qué es esto? Ay, el 10 de octavo. Una bolsa verde hay que... Feliz 420. Te amamos mal. Mal. Te amamos mal. Los amo mal, ¿eh? Las amo mal, chicas. Mal, mal. ¿Es un presente? Ah, ingrésenlo por todo lo que es el ingreso de proveedores. Por proveedores, chicas. Por proveedores, chicas. Mirá, ahí viene a este. Este, primer participante. Primer participante. Señor. Señor, pílpita. Inmétalo. Ay, Dios. Inmétalo. Rechi, de verdad necesitamos que la gente se anote escribiendo a producción arroba holganvivo.com. Mirá. Sí, ahí tenés. No sean pelotuditas. Escriban a producción arroga arroba. Arroga. Arroga. Holganvivo. Producción arroga arroba. Vos también querés que se anote gente de 80.000 años, pero le ponés esto. Sí, tenemos, es verdad que puede ser que no manejen mail este target que estamos buscando. Que llamen directo también. Que llamen, ah, ¿podemos abrir un ratito la línea? Ay, sí. A ver si de repente alguien, un teléfono va a ser atendido con teléfono a disco. Es el teléfono de llamadas, ¿cuál es exactamente? Ahora lo ponemos. Teléfono de llamadas. 52-33-82-70. 52-33-82-70. Ahí está. 5-2-3-3-8-2-7-0. Si sos una persona de 80 y pico de años, igual si está mirando esto, bueno, ya tiene un uso tecnológico. Sí. Pero podés llamar y decir, voy a traer a mi abuela, voy a traer a un tío abuelo. Y que sean gente que por ahí tenga ganas de encontrarse, pero que no sean forritos de que busco colágeno, ¿eh? No, no. Para eso hay que pagar, chicos, lo lamento muchísimo. Exacto. Para eso hay que poner la plata y acá no. Exacto. Tenemos una refe, por ejemplo. A ver. Soy Adela Alicia Tonini, tengo 84 años. Trabajé en Aerolíneas Argentinas y después me fui a vivir a Miami. Hace 15 años que estoy sola, se murió mi esposo y ahora tengo muchas amigas que todavía me quedan. Algunas se van yendo y bueno, y ahora voy a hacer esto para ver si tengo un grupo más lindo. Hermoso. Hermoso, hermosa. Un poco me entristeció, pero desde el lugar melancólico me pareció muy lindo todo el mensaje que dio. Hermoso, porque además es cierto que en un momento se empieza a morir tus amigos y tus amigas. Se empiezan a ir y hay gente que tiene el deseo de renovar también su cotidianeidad. Su círculo también o por lo menos pasarlo con, renovar la energía. Una ranchadita. Una ranchadita. Alguna forma de sexoafectividad también. Sí, unas caricias. Unas cositas. Unas besos. No está cerrado, por supuesto, de ninguna manera a la heteronormatividad. O sea, si hay alguna señora zorza, un viejo zorolo, pueden cómodamente venir. Vamos a tratar de que tengan macheos posibles. Claro. Pero bueno, está abierta la convocatoria. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la casa. Exacto, querida. O no. Exacto, querida. O no. Te lo dije, ¿cuántas veces te lo dije, Goldie? Ahí es cuando sale el ejército a la casa. Sí, sí, Goldie. Ahí es cuando empieza a degenerarse. Cuando la tercera edad empieza a salir con el mismo sexo. Ahí, Goldie, es cuando empieza el lesbianismo a la tercera edad, es cuando sale el ejército a la casa. No queda usted ahí, ¿eh? A ese ejército o nada. A ese ejército. Una cosa es la juventud. Pero cuando los viejos se vuelven maracones, ahí es cuando sale el ejército a la casa. ¿Tengo razón o no tengo razón? Tengo razón, Goldie. Sí, tengo razón, ¿no? ¿Estás bien? ¿Querés más pollo, Goldie? Ahí es cuando sale el ejército, ¿no, Goldie? ¿Estuve bien hoy? Vamos a bañarnos, Goldie, todos juntos. ¿Estuve bien, Goldie, hoy? ¿Estaba mejor antes, el programa pasado o este? Bien, Goldie. Gracias, querida. Gracias. Ahí es cuando sale el ejército, ¿eh? A la casa. Ahí. Ahí es cuando salen, ¿eh? ¿Tenemos llamada? No. No se sabe, no se sabe. Bueno, se le corta también a la gente, se le corta. Entendemos que por eso es la tercera edad, por ahí están unas dificultades con los teléfonos. Como tenemos todos, chicos, dificultades con los teléfonos. Claro. No es algo propio de la tercera edad, todo el mundo dice, ay, no entiendo esto. Yo ya no entiendo nada, la verdad. Ayuden, ayuden, ayuden. Ya nadie entiende nada. No importa, ya es todas las generaciones, nadie entiende nada. Es un eje común. Sí. Es un eje común. Ay, amiga, no entiendo nada. No entiendo nada. Ni una cosa, nada. Qué lindo que después en un futuro vamos a tener ancianos que se van a decir tipo amichos y amicha. Amicha. ¿Entendés? Vas a ver una señora que, vamos, sexy amica. ¿Entendés? ¡Era mi amica! ¿Entendés? ¿Qué haces? Amica. Es que eres. ¡Modo diablo! Eso va a ser buenísimo. Somos nosotros. Tipo vieja. A ver. Último momento, atención. Hola, ¿quién está en línea? ¿Cómo? Ya está adentro. Ya está adentro. Pasaste. Hola, ¿quién está en línea? Hola. ¿Cómo? Aquí yo. ¡Hola! Ahí, en esos momentos, es cuando sale la casa. Hola, ¿cómo vas? ¡Bien! Me alegro, me alegro. Hola. Hola, ¿cómo es su nombre? Sí, somos de San Juan. Sí. Nada, estoy con mi sobrina. Sí. Me hicieron que me iban a dar pareja. Me gusta. O sea, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 86 años. ¡Hermoso, hermoso! Estamos armando una... ¿Usted vio Yo Me Quiero Casar y usted recuerda ese programa? ¿En qué año naciste? Yo nací en 1974. A ver, y para, 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 para. ¿Por eso es una hija de puta? Es una hija de puta mintiendo. ¡Sácamela! ¡Era obvio! ¡Era obvio que iba a ser una chica haciendo... Somos el programa más... ¡Era obvio! ¡Era obvio! ¿En qué año naciste? Nací... ¿Cómo se llamaba? Como la corté. Yo soy una yuta. Yo soy amiga de la gorra, mal. No, pero igual... Este es bárbaro. Lo olfateaste. No, pero el segundo. Si yo conozco a otra zorra cuando la huelo, porque soy una. ¡Claro! 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 ¡Qué hija de puta! Y ahí es cuando sale el ejército a la calle. ¿Aca ahí sale el ejército a la calle? Ahí es cuando sale el ejército a la calle. ¡Ellas llamaron! ¡Ellas llamaron! Estas pendejas llamaron por teléfono. Estas pendejas llamaron por teléfono. Eran todas pendejas mentirosas. Ni juntas hacen ochentas. Ni juntas hacen ochentas. ¡Qué feo, ¿no? Que nos engatusen así. ¡Qué feo! ¡Es horrible! ¡No hagan esto! ¡No es divertido! ¡Qué feo, boludo! ¡Rech y llora! Ahí llama a otra persona. No llores, no llores. A ver qué otra chica va a inventar la voz. No, amiga, no llores. No vale la pena, boluda. Hola, ¿quién está en línea? ¿Nadie? Ahora nos franquea la producción. Ahora nos correa la producción. Y ahí es cuando sale el ejército a la calle. Decime si no, Galdi. Cuando la producción te suelta las manos es cuando sale el ejército a la calle. Decime si no, Galdi. Ahí es cuando sale la calle. Es como un dinosaurio bebé. Sí. ¿Viste lo de llorar sin par? No, ¿cómo se llamaba esa serie de dinosaurios? Ya sé lo que es el Bebé Sinclair. ¿Bebé Sinclair? Yo lo hago re bien al Bebé Sinclair. A ver. ¿Pero cuál es Bebé Sinclair? El bebé dinosaurio gordo, el que tiene la... ¿Qué más? A verlo. Guarda el vaso de agua. Hay un vaso con vidrio, ¿eh? Hay una composición de personaje. A ver. Atención. Ay, para. Soy igual, boludo. Sí, sí. Y eso significa que algo tengo de... Sí, algo tengo. Sí, boludo. Genética no hay. También somos una generación que creció viendo Bebé Sinclair. Si tienen una foto ahí, soy igual, boludo. Y Bebé Contempomi también crecimos viendo. Sí, todo. Yo lo veía cuando era chica, lo veía, tipo, ¿ves? Mirá. Sí, sí, ahí está. La verdad que tenés, sí, el look and feel es igual. Sí, bueno, yo sí tengo una fiesta de disfraz. Es mi physique du roll. Tu physique du roll. Sí. Dame un matecito. Sí, querido, claro. Ahí cuando nos comparten es cuando sale el ejército a la calle. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. En minutos nada más llega Darío Stan Ryber. Vamos a estar hablando de todo, ¿eh? Vamos a estar hablando de, bueno, un poco de lo que hablamos. Ustedes tenían ganas de decir algo respecto de la ansiedad, pero la ansiedad como tema colectivo, no la patología. No, no, sí, perfecto. Bueno, que, ¿viste que uno no asume que tiene ansiedad porque tampoco sabe desde qué lugar se puede disparar, ¿viste? Bueno, a mí me pasa que me como mucho los dedos, por ejemplo. Claro. Yo me como, tipo, las uñas, así, ¿entendés? Hago mucho esto, la pata. ¿De dentro del labio? ¿Te mordés dentro del labio? Yo me muerdo dentro del labio, tipo, cuando te comés acá adentro. Ah, no, yo los costados. Ah, también. Tipo así. Claro. Sí. ¿Cómo los costados? ¿Qué son? Pequeños pedacitos, pequeños pedacitos, te autocomés. Claro, pero no sé por qué sucede ese maltrato, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, te estás arrancando la piel. Encima es hasta dónde, porque es como, bueno, acá no me duele, bueno, hasta que te lastimas y dices, ay, me hice mierda. No, y te sentís mal. Viste que va desde el no pensar a la angustia de repente. Me erí. Eso es una garcha, eso es una gran mierda. Que aparte no sé por qué, obvio no nos vamos a meter como habíamos dicho, pero ¿por qué será la autodestrucción? Claro. ¿Por qué la ansiedad también hay algo autodestructivo? Te lleva como a eso, ¿no? Y sí. Como se expresa en esa ruptura. Y sí. Te lastimás, te cortás la boca. Pueden mandar sus experiencias, por supuesto, al 11-22-44-6542. 11-22-44-6542. ¿Qué te da ansiedad? ¿Cómo hiciste para sortearla? ¿Convivís bien con eso? ¿Lo sentís algo propio de una época, no? Como que por ahí todo el mundo hoy siente algo en común y eso habla de algo. Es un fenómeno porteño o de ciudades grandes. Es un fenómeno de ciudades, exactamente. Es un fenómeno de la digitalidad, que todo tiene que ser ya solucionado. Es un gran disparador. Bueno, el uso compulsivo del celular es terrible. A veces te das cuenta que surfeaste por tres aplicaciones distintas y no viste nada. No. O agarraste y decís, a ver, ¿qué hora es? Hiciste tres aplicaciones, bajaste y, uy, ¿qué hora es? No, no. Y aparte, en momentos donde, pero ya lo vi hace tres minutos, el teléfono. No va a cambiar nada. Nada. No va a cambiar absolutamente nada. No te va a escribir Dave Mustaine. Claro. Exactamente. Absolutamente nada. Bueno, un poco creo que hacía referencia a eso, ¿no? De cómo todo el tiempo aparece un no tiempo en la digitalidad, que es esto de que todo el tiempo está todo activo ahí, ¿no? O sea, por más que uno, por ahí. Y el on demand. El on demand, el on demand, que no está programado, es todo ya y ahora. Exacto. Aquí y ahora. Y esto de que vos te despertás y ya sucedieron infinidad de cosas. Claro. O sea, ya estás tarde a todo lo que pasó, apenas te despertás. También por ahí es una adicción, ¿eh? No, no. Y el término FOMO apareció ahora por el escuadrón de ansiedad. Exacto. FOMO. Sí. No, no existía. Digo, como tal. Y aparte es como unas siglas que son del imágenes. Del imperio. Sí, claro. Del imperio. Del imperio. Del imperio. El imperio está siempre. Fear of missing out. Fear of missing out. Que yo la retengo. Y sí. Que cada vez que no salgo, te veo a vos en el lugar. Ay, tendrás que haber ido. Voy, no voy. Y al final es como, sí, no quiero ir. Pero veníte, Noelia. Bueno, voy a ir. Porque hay algo que está pasando, que es un muy buen nivel de fiestas. Y esto hay que decirlo también. Sí. Es verdad. En la Pocalipsis trae buenas fiestas. En la Pocalipsis trae buenas fiestas. Sí, es verdad. Hay que decirlo también. Obviamente, nosotros contamos a las que vamos, pero sé que mucha gente va a otra. ¿Sabés la polenta que hubo en la Revolución Francesa? Le Polent. Le Polent. Le Polent. Le Polent. Le Polent. Le Polent. Le Polent con piñón fijo. Él era uno de los performers. Marcel Marzor. Exacto. Piñón y piñón. Y piñón. Ay, qué lindo harle Kingy. Porque soy una Barbie. Y un super piñón. Muy, 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 muy. La verdad que ya estamos en condiciones de que Wanda vaya sacando otro tema. Sí, obvio. Porque nos lo estamos fumando también así muchísimo. Danza para mí. Danza para mí, buenísimo. Tiene que pasar a cuando hizo el click Frank Sinatra y después armó el álbum. Sí. Y no sacaba solo los shingles de una entero. Si no, todo junto. Todo entero de una. Un álbum entero. Un álbum entero, por favor. Pero viejo. Tipo, que tenga una gráfica. Claro, versión vinilo. Que sea medio interactivo el vinilo, ¿entendés? Con cositas entremedio. Y pones el vinilo y te tomás algo así para hacer así. Un brandy. Una callaza. Una caipiroshka en brandy. Piroska. Ahí estás así. Danza para mí. Con permiso de a favela. ¿Cuál le gustó más, Bad Beach o Danza para mí? A mí Danza para mí, pero me gustan los dos. Me gusta cuando le pide permiso a la favela. Esa es la mejor parte. Con permiso de a favela. Porque recuerda el respeto, los códigos. Ante todo. Ante todo, la favela me lo permite. Danza para mí. Porque Dios y la patria me lo permiten. Exactamente. No con permiso de a favela. ¿Podemos escuchar los audios que mandaron con el fondo de Papi Danza para mí? ¿Se puede hacer ese remix en vivo? Oli, chiquitos, holguitos. A mí me daba mucha ansiedad estar desordenada con la comida. Y desde que me empecé a ordenar y a comer comida real y no tantas cacas, no tengo ansiedad. Así que por ahí es un lindo camino. Entrenar es otro. Bien. Que me quita la ansiedad. Y hoy ya no tengo nada de ansiedad. Sí, lo alimenticio sí está más ligado a la ansiedad. Pero ya no tengo nada de la culpa. Claro. Entonces es como me comí esto, soy una hija de puta. Entonces estoy todo el día mal porque ya empecé como el orto y porque me siento mal. Y la actividad física aposta que... Y a la elaboración de la comida. Porque esto de comer algo que te viene procesado, de que el delivery ya, pum, te lo resolviste en un minuto. O que venga a dar un paquete y que tenga 62 sellos y decís, ay, me voy a morir. Exacto. Pero para continuar esta charla, la verdad que es un lujo para nosotros tener en esta mesa a una voz autorizada en lo que es reflexiones. Porque ha hecho una carrera de reflexiones, pensamientos, tensiones, preguntas. Yo lo conozco hace muchísimos años. Hemos tenido un programa en conjunto también. Y es un honor tenerlo acá al señor Darío Pamela Standriver. Darío Pamela Standriver. Darío, qué linda Pamela. Como Andrea Pirlo, pero Pamela Stanja. ¿Cómo estás? Tengo la deferencia de venir hoy porque hoy tiene función. Y la verdad que sé que estás tratando de cuidar tu energía y no hacer estos trenes de laburo en donde es una charleta constante. ¿Querés mate? No, acabo de tomar café. Bien. Así que, sí, pero obviamente una invitación tuya no podía... Por favor. Obviamente no podía rechazarla. Además, me encanta este espacio que tenés, no lo puedo creer. Sí. Hermoso. Créelo, créé. Lo creo, lo creo ahora que lo veo. Créelo. Lo veo y lo creo. Sí, claro. Lo quiero y lo tengo. Nada. ¿Cómo estás, Darío? Bien. Estamos conversando de la ansiedad, pero la ansiedad, viste, como una forma, atacándola, atacándola desde distintos lugares. Hazlo bien la naranja mecánica. Mirá, boludo. Hace un montón de tiempo, 2019. Sí. En el Kairos. Hermosa. En el Kairos. Sí, estuvo buenísimo. Gran, gran adaptación. Perdón, ¿eh? No, no, por favor. Le vi la cana. No, y me parece que no nos vimos nunca en persona. Te vi ahí actuando. Gracias. Bueno, estuvo buenísimo. Tremenda obra. Tremenda obra. Tremenda novela. Sí, obvio, obvio. Fue una adaptación también de la novela que la hizo Manuel González Gil. Sí. La hicimos en el Kairos y fue increíble. Hermoso. Lo hubiese hecho hasta el día de la fecha. Qué actual, ¿no? Bueno, sí. Yo siempre, cada nota era como que era temporal. Total. Porque me decían, ¿qué vos linkeás a la violencia de estos tiempos? No, no, a la violencia de siempre. Claro. A la violencia, porque pensá que eso es de los 60, 70. Sí. Y era un grupo de vándalos que cometía el caos. Y después la peli de los 80. Y de, no, la película del 70. Kubrick, ¿no? Sí, es Kubrick. Pero no me acuerdo qué año. No quiero tirar 70 si es los 80, pero... Claro, se me hace que es tipo últimos 70, primeros 80 quizás. No, y era una obra muy... Uy, me metí en ese tema de una... No, por favor, chiquis. Pero era una obra muy física. Me había encantado. ¿Qué hacías vos? ¿Cuál eras? Hacía tres personajes. Era uno de los drugos. ¿Drugos se le decía? Sí, me parece que sí. Uno de ellos. Hacía del médico que le hace la lobotomía. Y hacía de otro más que era como una especie de un personaje de seguridad que aparecía en un momento. Pero estaba buenísimo. O sea, creo que fue la obra de teatro que más me curtió para después y hoy en día. Sí, ni hablar. Primero porque además suplantaba también a veces a Franco porque él estaba siendo el mago de Oz en Corrientes y no llegaba al Kairos. Entonces a veces yo tenía todo armadito. ¿Cuatro personajes hacías? No, dejaba todos mis personajes y tenía que hacer solo a Alex. Ah, ok. Y a Alex lo habré hecho siete veces. Pero es una obra increíble. Qué onda ser ese personaje, ¿no? Sí. Que das después. Y que das trulejo. Y aparte, bueno, hay una escena de violación que nosotros la tuvimos que recrear y fue terrible. La de la caja. La señora Estela Fagiano fue la actriz que sufrió de nosotros. Pero estaba Tommy Wix y me acuerdo que estábamos ensayando en la casa de Manu González Gil. Y teníamos que hacer la escena. Y obviamente te sensibilizaba porque era terrible lo que tenías que hacer. Obviamente el contexto artístico y todo. Pero en un momento quizás Tommy se ponía a llorar como, perdóname Estela. Ay, no, claro. Y Estela le decía, tranqui, Tommy, no pasa nada. Está todo consensual. Y sí, es que era muy fuerte. La diferencia entre una película, la escena de la violación en la película es tremenda. Tremenda. Pero en un teatro y como el Kairos, lo tenías ahí. Es muy próximo. Viste, es muy próximo y ellos eran de un naturalismo atroz. Pero nada, impactante. Y esto. Qué bueno que haya sido. Sí, me encantó. Y además me parece que es una obra que es intempestiva. En filosofía se le dice intempestivo a lo que sobrevive a los tiempos. Parece no tener que ver. No, no, intempestivo es como que viene de tiempo la palabra. Viene de tiempo. Es como algo extemporáneo. Vos decís algo que parece que no está a la moda, que habla de, no, es una novela de hecho que tiene más de 50 años. Total. Y aunque fue escrita en otro contexto, sigue siendo absolutamente contemporánea para entender lo que nos pasa hoy. Aunque en ese momento no existía el WhatsApp, no existía Instagram, no existía nada, pero cómo le lavan la cabeza al chabón. Exacto. Con toda la violencia que hay circulando, están de nuestros tiempos. No, y que también tiene un gen y una raíz del mal que no la, aunque es inlobotomizable. Viste que después al final termina el final abierto, pero más o menos te das cuenta que el pibe en un segundo puede volver a lo mismo. Y hacías referencia a esto de lo intempestivo como un concepto que está por fuera del tiempo y justamente hablábamos, ¿no? De cómo están alterados los tiempos en el presente y que eso a alguna gente le puede generar ansiedad y a otras no. Y todo hoy se llama ansiedad. ¿Vos sufrís ansiedad? Sí, sufro mucha ansiedad y me parece que ahí lo intempestivo ayuda a poder lidiar con la ansiedad porque te remite como a cuestiones a tiempos otros. O sea, no sé, de repente, ahora estoy, viste, con el tema de la mitología. Hoy la obra que hago hoy se llama Recital de mitos y contamos mitos con Sole Barruti. Me encanta. Este, mitos que parecen que no tienen nada que ver con el presente porque yo que sé, el mito del minotauro, viste, esta especie de ser híbrido que es medio bestial, que nadie lo puede entender. De repente, cuando uno está demasiado inserto en la ansiedad del presente, volver a algo ancestral, volver a algo originario, te da como mucho aire, viste. ¿Es reconfortante en algún sentido? No sé si es reconfortante porque no es que, no hay una caída de data. No alivia, no alivia, pero como que te saca de la preocupación demasiado exagerada que hay con las pelotudeces del presente. Claro. O sea, te das cuenta, en filosofía nosotros insistimos mucho esto, que cuando estás demasiado obsesionado con algo, acordate que la muerte es inminente y que en cualquier momento te puede dar un patatús y cagarte muriendo. Eso te ordena. Eso te ordena porque decís, ah, pará, tanto sufro porque me metieron un gol, boludo. O sea, tanto sufro porque el otro pelotudo no me llama por teléfono. O sea, es como volver al originario, de ahí los mitos, de ahí estas cosas. Digamos, la naranja mecánica tiene algo ancestral porque, como decía Toto, va al tema del mal, del mal radical. Eso está desde Caín y Abel, viste. Totalmente. O sea, y entonces es como volvés a una zona más liminar, más umbral, más de los bordes que hacen a lo que somos. Y yo creo que eso te da data. Sí, te da data. Te da data. Y estás convencido de que lo que estamos viviendo ahora es un tiempo al menos diferente o esos cambios que obedecen a, no cinco o seis años, sino que es un cambio en algún punto, por llamarlo, de era, de época, de paradigma. A veces creo que sí, a veces creo que no. A veces creo que sí porque me parece, digo, objetivamente, la revolución tecnológica de la era digital marca, digamos, un cambio absolutamente novedoso, digamos, en nuestra relación con lo real y lo aparente. El modo donde se juega lo real hoy cambió mucho. Ahí, perdón, a mí una idea por ahí que sostengo al respecto es que la digitalidad en ese sentido produce un cambio fuerte en términos de que es el episodio en la historia en donde tenemos posibilidad de ver más humanos que nunca. Totalmente. O sea, empieza a modificar de raíz muchas de las experiencias humanas, digamos, más propias de lo que somos. Por ejemplo, lo vincular, como decís vos. Cambió lo vincular. Sí. O sea, tener amigos en la era de las redes es otra cosa. Es otra cosa porque incluso puedes tener amigos en tu casa sin mover el orto, estás ahí hablando con un montón de gente, sintiendo, teniendo sentimientos, hasta, viste, teniendo experiencias, hasta, bueno, ni hablar eróticas, pero, digamos, o sea, hay un cambio radical en todo lo que nos hace como humanos. En ese sentido, me parece que sí estamos en un momento así de revolucionario en términos de transformación. Al mismo tiempo, te digo, hoy en el Conex hablo de la alegoría de la caverna de Platón. Tiene 2.500 años ya desde que fue escrita. Está en la República. Hablo de la alegoría de la caverna y parece que estoy hablando de Instagram, boludo. Es increíble. Es increíble. Y entonces ahí es donde decís... Es como uno de los primeros textos que aparecen en la materia filosofía, ¿no? La alegoría de la caverna. Siempre. Siempre esta idea de que estamos adentro de una caverna sin darnos cuenta. Y que entonces todo lo que vivimos como normal, por ahí, es una proyección que otro está haciendo de nuestra realidad y nosotros la consumimos como si fuese la verdad. Lo que digo es, esa forma más filosófica de poner en cuestión la distinción entre lo real y lo aparente, tiene 2.500 años. Entonces, cuando vos decís, ¿estamos viviendo un cambio revolucionario? Y por ahí te diría, no sé. Por ahí es el mismo problema de siempre. Lo que va cambiando son sus encarnaduras. Y Darío, ¿no sentís, ponele, que sucede quizás en otra época? No había tantos medios digitales, tanta información, tanto internet, tantas personas que hoy tienen acceso a un teléfono que se pueden informar en una milésima de segundo. Y antes quizás, ponele, no sé, en otra época vos tirabas una noticia y como no había forma de reconfirmarla a otro lado y vos le dabas la entidad como, ah, esta es la voz de la verdad y listo, tiene que ser así. Y ahora pasa algo como que termina pegando la vuelta, que es la fake news como, ni idea, ponele, hay un video de un ovni, mirá el video de este ovni. No, no, ya no te creo porque ahora seguramente agarraron esa imagen y la distorsionaron. Es como que terminó pegando la vuelta. Al final más tecnología, más teléfonos, más información, más acceso. Ahora pega la vuelta y ya nadie le cree. Es que hay mucha data, ahora no sabes qué elegir también. Claro. Para mí eso es algo positivo. La pregunta sería, ¿cómo se puede hoy, si se puede, estar desconectado? Para mí esa es la pregunta. No sé. Porque en otro tiempo era más simple, vos decís. Sí, bueno, dejó el Nokia 1100 en un lugar. Hablo de la prehistoria de mi vida. Ah, tipo, antes de ver. No, no, de la prehistoria de mi vida. Yo soy de la época en la que a mis 18, 19 años con mis amigos, por ejemplo, teníamos como la estrategia de, bueno, no vemos tele. Y no ver tele, te juro, Noe, era como estabas afuera en serio. Pero porque había cuatro canales, boludo, y canal dos. No había mucho que... ¿De qué hablas? O sea, claro, no había esa especie de gran hermano en el sentido más ontológico. Esta idea de estar adentro de un dispositivo tecnológico que está todo el tiempo ametrallándote con contenidos. Con data, con publis. No lo había. Entonces vos apagabas la tele y estabas afuera. Claro. Hoy, ese estar afuera, ¿por dónde? Uno piensa, ¿qué es? O sea, no uso celular es como no uso ropa en algún punto. Porque no uso celular no es el no uso tele, es el no uso ropa. O sea, te ven, sos alguien absolutamente ermitaño. Si vos decís, no tengo celular, sos como un linchera caminando por la calle. No, pero incluso ponele, vos no querés tener el celular encima, decís, bueno, voy a salir sin el celular. Ay, no tengo para pagar. Ay, no sé cómo llegar a este lado, porque no tengo el mapa. Como que de repente está todo ahí. No, tu recurso de tu empresa está en el teléfono. Sí, no. Pero además, por más que vos lo dejes, pasan cosas en lo digital que te terminan afectando. Porque se movieron 200 mails sobre tu trabajo, sobre lo que fuere. Por más que vos te corras. Pero tenemos miles de preguntas, Darío. Porque acá, lo primero que queremos aclarar es, ¿dónde dijo que va a estar este hombre? Bueno, es hoy, a las 8, ¿verdad? Hoy estoy acá, a las 8, en Capital. A las 8, en Capital, en el Conex, haciendo recital de mitos, junto a Sole Barruti, tu compañera. Y después estoy, nos vamos de gira. Estamos en Cipolletti, en Córdoba, en Tucumán, en Resistencia, en Posadas, etc. Todo eso, ¿dónde lo ve la gente? En tu Instagram, sí. En tu Instagram. Entran ahí, como siempre, ven todas las funciones Z disponibles. Y nosotros hicimos una especie de disparadores filosóficos. Con las preguntas de la gente, atención. A ver qué dice la gente. No son nuestras locuritas, son preguntas de la gente. Pero estaba buena la de estar desconectado. Porque a mí me parece que... Buenísima. Lo que pasa es que no es una pregunta con solución. Es que yo creo que la libertad, ahora que está de moda, el tema de la libertad, la verdadera libertad es poder encontrar esa zona, ese umbral de desconexión que te conecta con otra cosa. Claro. Pero no hay respuesta en el sentido que no te puedo decir cómo. No, y aparte, ¿con otra cosa, con qué cosa? Pero me parece que la búsqueda va por ahí. O sea, que hay algo, por lo menos la que a mí me interesa. No es que estoy evangelizando, digo, a mí me interesa poder encontrar una manera de escaparle a este presente, que te va constituyendo casi en ser un engranaje de esta maquinaria digital. Entonces, sin irme 100%. Por ahí, irse es algo más chiquito, es como viste, es decir, no sé, hay un filósofo que se llama Agamben, que tiene un concepto que es el de desactivar. Desactivar es, vos podés tener el celular, pero que la vida no pase por acá. Desactivá la presencia tan lapidaria que tiene el celular y jugá. Por ahí es el juego, viste. Por ahí es una relación más lúdica con las cosas, no sé, pero hay algo. Porque yo creo que las redes, además, exigen de uno como demasiada seriedad. Algo tan lúdico, boludo, como las redes. Vos estás todo el tiempo ahí, viste, pendiente, presente. Entonces, me parece que por ahí hay algo de la actitud con la que uno se relaciona. Y no pasa por apagar, pasa por apagarse uno, viste, y cambiar ahí el eje. No, y perdón, y me quedo con algo, primero con algo que hacías referencia, tanto de lo intempestivo como con lo que venimos conversando, que es esto por ahí, estas primeras palabras iniciales, en donde yo hacía referencia a esto del tiempo de la carne, conectando también con el tiempo de la urgencia, de lo que pasa a tu alrededor, de si mirás efectivamente, si podés conectar con todo lo que te desconecta, la mirada de la digitalidad, si conectás con eso, eso te vuelve a un uso de tiempo que tiene que ver también con esto de que nos estamos muriendo ya. Entonces, en ese orden se reconfigura algo. Y me queda algo presente también de lo que comentaba Toto, que es esto de la digitalidad, ya por ahí, digo, pasando de página, la digitalidad y la ruptura con la noción de verdad como eje ordenador. De cómo se muere eso, de cómo se muere la idea de la verdad a partir de la digitalidad. Amo cuando haces filosofía. Amo. Aparte tenés algo, boludo, que es la filosofía y el humor. La filosofía y el humor. Son tan primos hermanos. Sí, por supuesto. Y vos tenés esas dos cosas. Rompe el sentido, se van afuera. Sos mi ídolo. Ay, para, para. Bueno, bésense, chicos, porque no soy hermano, me calienta el pedo. Sos mi héroe. Chicos, todo nos pasa por el beso. ¿Y pero por qué no? Porque nosotros somos... Y pero demostralo, bésalo. Somos del... ¡Bésalo! No vamos a dejar así a dama, boludo. Somos, 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 somos tántricos. Bésense acá. Somos tántricos. Acá, acá. Acá, pero agarrá un poquito de boca. Claro, pero para decir ese texto tenés que tener un trago y una vano. ¡Hasta acá llegamos! No me dan, no me dan trago y a vano. Y ahí es cuando sale el ejército a la calle. Cuando empiezan a besarse los filósofos es cuando sale el ejército a la calle. ¿Ahí? ¿O no, boludo? ¿Ahí? Rememoramos ese texto de Mirta Legram que un día se estaba quejando por una pelotudez. Y dice... Y ahí es cuando sale el ejército a la calle. No es ahí. Y el ejército así. Yo no salgo ahí, dice el ejército. Tenemos que salir nosotros. Yo no salgo ahí. ¿A qué hora se sale? Porque yo no regreso a regar con mi señora. No, yo no puedo. Yo tengo que buscar al nena de taekwondo. No, yo no puedo. No puedo salir a la calle. No, no, no. Ahí es cuando salen, ¿eh? Bueno. Preguntas, vamos. Bueno, preguntas, vamos. Número del 1 al 15. Elegíte el número del 1 al 15. 9. El 9. ¿Cómo manifestar la atracción? Justo. Preguntaron. ¡Ay! ¡Qué buena pregunta igual! Ahí. Yo creo que si manifestás la atracción, no hay atracción. La atracción es algo espontáneo. La manifestación de la atracción supone una especie de... Bueno, pero... No le gustó. Te acabo de salvar la vida. No vas a matar a Darío, que tiene función hoy. Chicos, o sea, acabo de pedir a la piscera y el poco respeto que me tiene la producción, te la tiro. Ahí va a reemplazar hoy. No, no es. No. Contando mitos. Pará, pará. Bueno, la del minotauro te lo cuento igual, ¿eh? El minotauro actual es el rufián. No, yo quiero saber una cosa del minotauro y de los mitos que... ¿De dónde lo encaras? ¿O lo encaras de los dos lugares? Porque viste que está la versión de Cortázar y la versión de Borges. ¡Ay! La versión de Cortázar en un libro hermoso que se llama Los Reyes. Sí. Y la de Borges en un cuento fascinante que se llama La Casa de Asterión, que está en el Aleph. Es. Yo lo encaro. Cuento la historia del minotauro. Uno que trabajamos, perdón, uno que trabajamos muchísimo para ver una obra de teatro. ¿La vamos a hacer esa obra? Sí, sí. Un día la hacemos, ¿eh? Váganla. Preparamos con Rechi. ¿Eh? Una pre-obra. ¿No la vamos a hacer? Sí, sí. María está diciendo que no. Hay que hacerla. ¿Cuántas veces nos juntamos? ¿Hecimos ensayos, todo? Mil. Sí, no hay que hacerla. Ahora la quiero ver. Bueno. Bueno, ahora se estrena ahora mismo. Ahora. Y ya atrás. Acá la hacemos. Y en Cuento del Minotauro, haciéndolo quedar como un devorador de carne humana, una mala persona. Sí. Y cuando muere, ahí paso al proseño. Ahí va, claro. Y entonces digo, cuando yo tenía 14 años, un día mi profesora de lengua y literatura me leyó un cuento de Borges y ahí traigo a la casa de Asterión donde el Minotauro pasa de ser, digamos, el malo, el maldito a ser la víctima. Y ahí me coloco en ese otro lugar, me pongo a llorar porque es muy... A mí me hace mierda eso. Sí, sí. Y Sole se pone, conseguimos una máscara de toro. Que parece que agarró un minotauro real y le cortaba la cabeza. Te juro, boludo. Es tremendo. Tiene el pelo todo y se pone... Es tremenda la imagen. Bueno, perdón, Darío. Esta era la obra que íbamos a hacer y me parece que me dejaste afuera. Me parece que la estás haciendo con otra gente. No, no, no. ¡Ay, es horrible! Se enteraba ahora como... Yo, la verdad, me estoy desayunando que esta obra... Me estoy entendiendo que fui desaspectado de un proyecto. No, no. Nuestra obra va a ser... Pero estos temas se hablaban, Darío. Pero los temas son los mismos. Lo que pasa es que tu mina, de repente tuviste que elegir entre tu mina y yo y elegiste a tu mina. No, no. Mirá lo que es esta mina que te está perdiendo. Te quiero decir algo. Sí, por favor. ¿Te di este libro? Sí. Bueno, en este libro que traje, que es mi último libro, El Amor es Imposible, empieza con el relato de mi mamá contando que se había enamorado. ¿Te acordás de...? Bueno, me estás recagando todo el contenido. Ya te recaí. Toda la obra la fui como... Desmechando. Bueno, hagan una nueva, chicos. No, la verdad que me estuvo trabajando al pedo, Darío. La verdad, igual... Son 60 lucas este trabajo. Verdes. Verdes. Por pregunta. Por pregunta. Otro número. Del 1 al 15, el 9 no. Siete. Siete. ¿Cuál es el valor de la amistad? Hay una gran pregunta. ¿Y eso por qué lo anotan ahí? Eso sale en el... No, esto es para nosotros. Para que no nos olvidemos. Para nosotros para volver. Es la cámara de seguridad de la casa de Saba. No veas por ahí. Voy a contestar con más preguntas. Sí. La relación entre la amistad y el amor. Sí. O sea, ¿qué vale más? Porque la pregunta por el valor es, digamos, ¿qué te realiza más, no? Tener un amor o tener amigos, ¿no? Ahí hay una relación interesante que también es si puede haber amor con los amigos o puede haber amistad con tu pareja, por ejemplo, ¿no? Digo, tu novia. Vos hablas de mi novia. Mi novia es mi amiga. Yo siento que sí, ¿eh? Bueno, esa es la trampa de las palabras también. Re. Y de las... Los límites de las definiciones. Después, la amistad se reduce únicamente... Tiro preguntas. La amistad se reduce únicamente a una cuestión entre humanos. Yo, por ejemplo, ¿soy amigo de Mina? La perra negrita hermosa con la que convivo hace más de un año, casi dos años. Sí. ¿Sos amigo de un vaso? Pero vos, por ejemplo, con tus gatos tenés un vínculo más de... Depende. Como más de maternidad. Con uno sí, con otro soy más amiga, te juro. Es rarísimo cómo se divide eso porque tengo uno que es como más frágil y embeble. Y tengo otro que es más como compañero. Sí. Entonces, Terror es más mi amigo, siento, que nos amigamos porque aparte yo Terror lo adopto porque se muere por Otto. Y... Sí, se muere por Otto. Entonces, a mí me quedó como algo re feo. Y cuando vino, Terror, me di de un pañuelito con la uñita. Y vino y yo al principio no lo quise. Como, no es que no te quiero, sino como me parece que no lo voy a poder hacer esto. Claro. Y me hice amiga al final. Tipo, la chica a la que se lo iba a devolver, que se lo iba a quedar ella, se fue de vacaciones y me dijo, bueno, lo tengo yo, pero bancame que vuelva de vacaciones. Y en esas dos semanas yo me hice amiga de ese gato. Y ya está, cagó. Tengo una tercera pregunta. Saco la de si podés ser amigo de un vaso, porque es mucho. Que es la siguiente. Vamos a un meme. Que es amistad y hermandad. Viste que muchas veces es... Rechi es muy amigo mío que parece un hermano. Que se dice esa frase hecha de es como mi hermano. ¿Por qué? Porque un hermano es mejor si... Si en realidad al amigo lo elegís. Al amigo lo elegís. Mi hermano es como un amigo, también dice. También al revés. Digo, esos límites con lo familiar y la amistad. La amistad lo que tiene fue muy estudiada en filosofía. Incluso vos sabés, Rechi, que filosofía se suele definir etimológicamente como amor al saber. Pero ese filos también remite a la amistad. Puede ser también amigo del saber en algún lugar. Viste, como aquel... Donde la amistad parece ser una relación desinteresada en un punto. Viste que es incondicional y desinteresada. Y tampoco es monogámica. Y eso también lo haces. Eso es lo más lindo. Como tratar de aplicar eso después a tus otras relaciones está bueno porque primero que libera al otro. No solo no es monogámica, sino que además no es de a dos. Porque el amor, digamos, en cómo se da en nuestra sociedad, no solo tiene una fuerte hegemonía monogámica, sino hay algo peor que la monogamia que es la estructura de la pareja. Porque incluso si no sos monogámico podés estar con mucha gente, pero siempre estás de a dos. O sea, en la amistad no hay eso. Viste, vos podés... Che, vení que está tal, como te juntas con mucho... Y tenés un grupo de amigos. Sí, sí. Pero no tenés un grupo de amores. No. ¿Viste? No. Y son muy pocas las experiencias, pero es donde más se nota ahí, me parece, la insistencia de nuestra sociedad del binario. Porque ese también es un binario, la idea de pareja. En mi caso, cuando tuve experiencias con relaciones abiertas o poliamorosas, siempre se arma algo distinto a la amistad. O sea, es algo diferente. Hay algo similar en la ruptura esa, ¿no? De que ya no está la posesión o la pretensión de... ¿Por dónde pasa, Rechi? ¿Por el garche? O sea, todo lo... No. Y parece que sí, boludo, porque es como... No pasa por el garche, ni el pedo. Pero parece que sí, en el sentido de que una relación deja de ser de amistad... Cuando coges, claro, sí, sí. Sí, pero hay tipos de amorosidad que se conjugan ahí, en esa clase de vínculos, que muchas veces no terminan en esa concreción, pero que tampoco son una amistad. Porque si no, todo es... No, es que a mí me pasa eso, como que digo, bueno, es todo lo mismo de amistad, novia, noviazgo, lo que fuera. Entonces, en un momento yo siento que necesito acomodarlo en cajones. ¿Me explico? Claro. Y la carrera también, tipo, jardín, primaria, secretaria, carrera. Yo necesito... Más allá de que después yo accione de otra manera no tan conserva, tipo, no, sos mi novia, no me podés hacer un chiste de pedos. Ubicás, tipo, ahí es, yo soy, todo vale y todo está bien, pero sí necesito como esa estructura. No sé por qué. No, bueno, pero no es que no hay orden, ¿eh? No es que no hay acuerdos, no es que no hay, tipo, diálogos respecto de qué es lo que consensúa cada uno o qué le parece relevante. Sí. Pero sí es cierto que, en mi caso, mi posición frente a eso es que lo constitutivo es que no sos el custodio del otro. En el amor... En la programia que no tenés que estar custodiando al otro. En el amor... ¿Así que entendiste, Noelia? Yo entendí perfectamente que me estás queriendo destruir. En el amor o en lo que sea, hay, ponerle, más que en el amor, digo, en el deseo y en la atracción para con el otro, hay un deseo, ponerle, sexual, hay una calentura, hay unas ganas de estar, hay un compartir el placer del sexo. En la amistad, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿por qué sos amigo de Noe y no sos amigo del que está ahí? Bueno, por ahí hay algo parecido a eso, lo que no hay es genitalidad. ¿Y qué hay? Bueno, por ahí hay una circulación erótica también que no se... Ay, mi amiga, placentera, placentera al estar charlando con alguien. Reírse, yo creo que reírse. Qué lindo reírme con él. Reírse a carcajadas, hasta medio parecido al orgasmo. Yo prefiero mil veces, es mucho más difícil un ataque de risa de, me duele la panza, no puedo respirar, a quizás un orgasmo. Total. Y que muchas veces tenés que elegir entre eso y toda la institución que también quiere hacer referencia a esa pregunta, porque sé que es un tema que tenés estudiadísimo en esto de cómo se formula la institución de la pareja en el discurso hegemónico. Esto del viaje que tiene que hacer una pareja para constituirse como tal. Pero muchas veces, frente a eso, elegís la risa con amigos. Sí. Pero está, digamos, esto de asumir que en la relación de amistad hay erotismo, te la regalo, digamos. Va en contra del sentido común, porque el sentido común te marca, como los cajones que decían recién, la diferencia. Hasta dónde da tener amigos y dónde empieza una relación total. Hay un filtro preconcebido, ¿no? No sé qué es exactamente, pero... Mira, el garche se volvió rito de pasaje. Y eso es una cagada, ¿no? Digamos, porque le das un sobrevalor. El garche, de nuevo, genitalizado, como decís vos, digo, obviamente que de construir mucho para aceptar que podés estar garchando, teniendo entre amigos una situación donde te estás cagando de risa. Pero va por ahí, digo, liberarse de esas estructuras me parece fundamental. O a veces, viste, terminás la relación y está esa frase armada de, pero podemos ser amigos. Sí. Es raro. A mí me gusta terminar la relación y podemos seguir garchando, ¿no? Sí, eso es más viable. Claro. Sí. Que ser amigos. Eso es one shot. Es como, nos calentamos, nos calentamos, cojamos. Bueno, culiemos de vuelta. Y después ya está. Llemos de vuelta. Perdón, y esto, para cerrar el tema amistad, Aristóteles o amigos no hay amigos. Qué lindo. ¿Qué es eso? Eso es, Aristóteles escribió dos libros sobre ética, digamos que son la ética nicómaco y la gran ética, donde hay mucho sobre la amistad, hay mucho desarrollado. Y hay un, esto no está escrito lo que vos acabas de nombrar, pero hay, claro, es como esas citas, esas historias indirectas que no son literales. Claro. Se cuenta que Aristóteles un día terminó un curso sobre la amistad y entonces miró a todos sus alumnos, que eran como sus amigos, porque él demostró ahí que un alumno era también un amigo, y les dijo, bueno, amigos míos, la amistad no existe. Y generó esa paradoja, ¿no? Cómo le decís a tu amigo, che, amigo, te quiero decir algo. Amiga. Amiga, la amistad no existe. Si me decís amigo, entonces existe. Claro. ¿Qué quiso decir, diciendo que la amistad no existe? Y ahí viene toda la discusión, que es lo mismo que con el amor, no existe una amistad ideal. Esto que decía antes, lo incondicional y lo desinteresado. Realmente, digamos, podés alcanzar ese estado de nirvana donde tú, no sé, tenés un amigo en un vínculo desinteresado, significa que no hay ningún aprovechamiento ni conveniencia. No sé si quiero eso tampoco, no sé si desinteresado, pero no quiero algo incondicional, porque hay cosas, hay límites, yo necesito límites. Pero así es como se forjó el ideal de la amistad, como la amistad pura es... Sí, estoy ahí, no importa lo que sea. Estoy ahí siempre. Mata a tu vieja. ¿Estás ahí? Ah, claro. ¿Somos incondicionales ahora? ¿Ahora? Está vida muerta. Abrí la heladera. Y ahí es cuando sale el ejército a la calle. Y ahí es cuando sale. Voy a hacer un poco de trampa, chiquis, porque hay unas preguntas que un poco son similares, pero vamos salteando un poquito. No, decime el número que me gusta. La tres. La trece. La trece. Bueno, la trece. La trece, bueno, la trece. ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? Buenísima. Ay, no, qué miedo. Me da hasta miedo la respuesta. Sí, sí, a mí también. Yo empecé a estudiar filosofía porque de chiquito, digamos, fui a un colegio religioso. Y en el colegio religioso, digamos, me daban muchas respuestas sobre qué iba a pasar con el alma una vez que el cuerpo muriera y todo. Resuelve la religión. Resuelve. Bueno, claro. Mientras, me encanta, mientras le crees, mientras le crees, resuelve. Y a mí me hacía mucho ruido. O sea, en ese momento, mis viejos me mandaron a un colegio religioso porque consiguieron una beca. No porque tenían un ideal religioso, sino porque les resultaba gratuito. Y se acabó la beca y entonces me mandaron a un colegio público. Y entonces iba la mitad del día al público y la mitad. Y ahí empezó toda mi educación pública. Después hice secundaria pública, universidad pública y viva la educación pública. Y en el momento en que estaba ahí, digamos, cuestionándome estos temas acerca de la muerte. Y eso descubrí la filosofía como un camino para hacerme estas preguntas sobre por qué me tengo que morir sin encontrar una respuesta dogmática. Y creí que la filosofía me iba a dar respuesta a lo largo del tiempo. O sea, que estudio filosofía hace más o menos, leo, 40 años. Estoy peor, Rechi. Claro. O sea, estoy como, tengo cada vez más miedo. Terrible. Estoy cada vez más, me doy cuenta, tengo 55 años. Ya estoy contando los minutos que me quedan. Nada. Te hago una pregunta respecto. Es una cagada. O sea, si la pregunta... Es una cagada. Pero nada, chicos, es una cagada todo. Cuando sos más joven no le tenés tanto miedo. ¿Cuándo qué? Cuando sos más joven siento que no le tenés tanto miedo. Que andás en la calle a cualquier hora. Yo le tuve miedo siempre. Por algo intenté... Lo que me pasó es que empecé a estudiar mucha filosofía en relación al tema de la muerte. Entonces siento que lo tengo un poco más manchado. Sí, pero te hago una pregunta que por ahí desarticula un poco eso. El miedo a la muerte no se produce también por las fórmulas estéticas que una sociedad arma sobre la muerte. Es decir, existen otras culturas, otro tiempo histórico en donde el vínculo con la muerte es otra cosa. Más natural. Puede ser hasta liberador. Hasta liberador. Entonces digo, no quiere decir que ahora todo el mundo vaya a matarse y liberarse por eso. Pero sí el hecho de que por ahí se asume que hay un cambio de planos, pero que no todo se termina en ese momento, por ejemplo. Hay muchas formas. A ver, la otra vez leía... Porque todo este tema del morir lo vengo trabajando con Dolina. Con Alejandro Dolina que estamos haciendo funciones de la conversación infinita. Una nueva propuesta. Estamos ahora el 28, me acuerdo de eso. El 28 en el Coliseo. Hermoso teatro. Hermoso teatro. Actúa Evita ahí, ¿sabías? No, mirá. Y Dolina, que tiene 79 años, tiene un desparpajo para hablar de la muerte, que a mí me tranquiliza. Porque la mitad del show es, che, ¿por qué me tengo que morir? Y vos te sentís realizado, le pregunto así, empieza el show. Dice, y qué, a esto te quiero decir, y qué dice él, ¿quién soy yo? ¿Qué es ese yo? Nosotros tenemos muy ligado el morir al yo. Y esto que traes vos, Rechi, está bueno, porque hay otras culturas que lo que de algún modo insisten es en desarticular la muerte del yo que muere. Ese yo que muere, obviamente muere, y es lo que uno no puede soportar, es lo que nos hace mal. Pero en la medida que uno entienda que uno es parte de una totalidad, no de una totalidad que te oprime, de una totalidad que te da sentido, entonces te das cuenta que todo el mundo muere, que vos tenés que de algún modo lidiar con eso, y que tu relación con la conciencia de que te va a tocar en algún momento tiene que ser una relación que te ayude a replantear qué haces con tu vida. Lo más interesante de saber que nos vamos a morir es que esa angustia sea liberadora para que uno repiense qué es lo que hace. Vi un chulján en un librito que estaba leyendo estos días, jodiendo con el lema cartesiano de pienso, luego existo, dice muero, luego existo. Y uno dice, no, si muero, luego no existo. No, sí, como muero, luego existo como existo. Porque el modo en que existo tiene que ver con que mi vida tiene, digamos, fin. Ese fin, sí. Esa finitud, ¿no? Todo lo que se arma es con esa única certeza de ese cambio en el sentido. En el sentido de entendimiento. Y que te vas a morir, eso es lo único que sabemos. Pero es que no sabemos después a dónde. No, no, lo que sí, yendo a la pregunta de la persona que hizo la pregunta, da en el... toca la fibra clave. Que lo que no se sabe es el por qué no queremos. El no saber qué va a pasar. No, no. Eso no es lo mismo. Es distinto. Es distinto al miedo, al desconocimiento, a, uy, no sé qué me va a pasar. Esto digo, Toto, yo sé que me voy a morir. Por eso. Pero no quiero. ¿Por qué no quiero? Eso. Si ya sé que es como... Ese es tuyo. El partido de fútbol termina en el minuto 90. No quiero, quiero que dure 1.200 minutos. No, o sea, termina en el 90. Un árbitro sobornado te lo hace tirar hasta que empates. Pero cuánto más te lo vas a tirar. Pero cuánto te lo vas a tirar, 108 minutos. Que está lleno de árbitros sobornados y esto queremos hacer referencia. Paren, señores árbitros, paren. Ojo. El fútbol es una vergüenza hoy día. Yo sé que es un tema que a vos te fascina el fútbol. Jugamos el sábado estudiantes contra Barracas Central. Está por verse. Cuartos de final. Está por verse, está por verse. Necesitamos que los árbitros actúen objetivamente. River Boca, Darío. No importa. River Boca importa. Estudiantes Barracas Central. Estudiantes Barracas dijo que ellos van a jugar con ocho jugadores. Porque hay algunos que están de girusa. Con otro árbitro. Con otro árbitro. Y ellos van a decir dónde se juega a último momento. Y dónde va a estar ubicado el árbitro en la cancha. Quizás está en la grada, en el baño. Es muy fuerte que estén deconstruyendo el fútbol, Darío. Hay conflicto porque el presidente de estudiantes es un tal Juan Sebastián Verón. La bruja, la bruja. No, no, no. Pará, no, es tranquilo. No, no. Pero vos viste cómo me pongo con el fútbol. Ya sé. Lo que pasa es que es así. Metió unas declaraciones que generaron como Quilombo. Y Barracas es un club. ¿Qué declaraciones? Digamos las declaraciones. Porque salió a hablar a favor de la necesidad de una renovación del fútbol. Sí, usted a favor. Con la inclusión de capitales privados. Todos con peludo. Ah, es un boludo. Yo pensé que era una locura, que de repente baja el piso, baja el clavo. La pelota distinta. ¡Burá a todos! Puedo terminar que esto es lo que importa. Barracas. No, esto es lo que importa, Darío. La real de construcción de... Vos estás hablando de los capitales. Está financiadísimo. Barracas está asociado al Chiquitapia. Sí. El señor Chiquitapia, la nena de Argentina. Sí, la nena de Argentina. Los estudiantes tenemos... Es la nena de Argentina el Chiquitapia, de verdad. Los estudiantes tenemos miedo de, como no lo quieren a las declaraciones de Verón, que nada, que pase algo raro en el partido, viste. Ya hay amenazas, hay amenazas. No nos gusta estar en estas operaciones cruzadas. No, imagínate que llegás y no está la pelota. Es que parece que... ¿Cómo jugás? El nuevo fútbol... A ver, esto es algo de lo que estuvimos hablando en la última reunión, tanto en la AFA como en la Conmebol. Chiquito, cortito, les cuento. En realidad, el fútbol a una pelota ya se ha vuelto monótono. Claro. No pasa nada. Monogánico. Entonces va a haber, por momentos, 11 pelotas. Sí. Y un jugador. Excelente. Y por momentos, bueno. Y es así. Y hay un momento donde está lo que todavía estamos tratando de ver si es... En un momento se va a empezar a inundar la cancha. Se inunda. No, buenísimo. Y ellos van a tener que hacer una coreo de estas que queremos ver todos. Nada sincronizado. Nada sincronizado, que es lo único que se ve en los Juegos Olímpicos. Sí. Que los jugadores, uno no querría ver a Tevez zambullendo seis. No, con gorro. Y el último partido, la final, se juega en México, vas a Chichen Itza y ahí el equipo ganador se le corta la cabeza y rueda. Exacto. Y ahí termina. No juega más Tevez, es técnico. Bueno, eso es un debate. En este final sí juega Tevez. En este final sí juega Tevez. Es un debate porque este sábado sí va a jugar Tevez y van a jugar todos los técnicos. Un mundial de técnicos, para ver. Para que demuestren. Y que los jugadores dirijan. Exacto. Y que la gente coma panchos. Exacto. Ni Tucha ni Chuta. Dicen los jugadores. Ni Tucha ni Chuta. Ni Tucha ni Chuta y ahora son ellos los que van a jugar. Es más, y no va a haber público, va a ser solo políticos van a ver el partido. Solo políticos. Que voten una nueva ley. Políticos de todas partes del mundo, solos en la cancha. Yo estoy presentando la ley de fútbol. Si estudiante sale campeón, me gusta. Sale campeón estudiante. Eso es lo de menos. Eso lo arreglamos nosotros después. ¿Cuánto tenés, papito? Claro. ¿Cuánto tenés? Escutamos la ley enseguida. Eso se arregla, pero en dos minutos. Apagame las teles de atrás. A ver, a ver, llamá a las putas. Llamá a las putas que vamos a arreglar. Es el asterisco 4 las putas. El asterisco 4. Está fijado. Yo ya sé dónde es. Trae las 4 putas. Yo ya que pedí. Sí, yo ya que pedí. Una de cada... Te traemos puta, Darío. Y vos decís. Ah, qué bien. Y ahí es cuando sale el ejército a la calle. Y a las 4 le preguntamos, ¿quién tiene más miedo a morir? Y te dice yo, no nazcas, mi amor. No nazcas. No nazcas. Porque el que tiene miedo a morir... Que no nazca, amor. Siguiente pregunta en un número, Darío. Pero... Hay unas que no están tan buenas. Decime el número. 4. Vamos con la 6. ¿Cómo? ¿Qué es el tiempo? No, mirá, la 4, exactamente. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué nos aterra pensar en el paso del tiempo? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Bueno, no tiene que ver justamente por esa idea conseguida de la muerte. De ya está. Bueno, por eso. Eso no está ligado a la muerte, a la relación que tenemos con la muerte. ¿Cómo va a llegar? Más tiempo igual a... Más cerquita estoy de... La Arpita. La Arpita. Yo creo que sí. O sea, hay toda una idea que liga la filosofía a un único tema. Que es este, ¿no? Pensarnos finitos. Pensar que nos vamos a morir. Y a partir de ahí, la mayoría de las reflexiones que haces tienen que ver con eso. Digamos. Me parece que todo se puede en algún punto reducir a eso. Sin embargo, quiero retomar algo que decía Noe antes. Que es la previa. Que es el hecho del nacimiento. ¿Viste? Como que hacemos mucha filosofía sobre el momento de la muerte. Y poca filosofía sobre el hecho de que en algún momento, o sea, siempre, no éramos nada. Nacemos solos y morimos solos. No, no. Pero aparte... Sí, pero aparte, Toto, nacer. Nacer es una locura. ¿Qué porquería nacer también? Porque te vas a morir. ¿Para qué me traes? Eso es tremendo. ¿Por qué me tuviste? Esa es la pregunta vital, ¿no? Porque si lo pones así en perspectiva, cualquier cosa, ponele este programa, esta entrevista que estamos teniendo. Sí. Dentro de 100 años, todos nosotros vamos a estar muertos. Todos ellos van a estar muertos. Toda la gente que está ahí va a estar muerta. Sí. O sea... Sépanlo, si no se enteraron, sépanlo, ¿eh? Claro, sépanlo, chicos. ¡Tus hijos! Claro. ¡Los hijos de tu hijo! ¿Dónde va a subsistir? ¿Dónde va a subsistir? En ningún lado. Cada uno dice, gracias a la digitalización. No, no. En un pendrive. Imagínate. Un holograma, un holograma nuestro así. Que se la vea cada tanto y así. Tenemos sonidos, cuatro sonidos cada uno. Había un programa... Este es yo. Sí. Sí. Claro, va a estar esto. Esto es lo único que va a estar. Vos sos muy chico. Sí. No sé si te acordás. Un programa de Tato Ores. Sí. Que Tato Ores era como una especie de arqueólogo del futuro. La aventura, como una especie de la parodia de la aventura del hombre hacía. Que aparecía en el futuro. Sí. Muy bueno. Se encontraba... Imagínate si todo se derrumba. Colapso mundial, apocalipsis. Y lo único que queda como registro... Es esto. Es esto. Yo estaría contento igual, ¿eh? De esto estaría contento. Que quemaron a Alejandría y no quemaron esto. Como documento de la cultura. Sí. Que era la cultura humana antes del colapso. Y aparece... No hay custodio. Estoy a favor. Así. Haciendo la cara a Luis Sinclair. Yo cierro, ¿eh? Yo quiero tener en tribunales una foto mía así. Como que no importa quién era. Pero que laburaba acá, ni cabrón. No importa. ¿Qué hacían? Jeroglíficos. Pero eso es lo que entendemos nosotros de los jeroglíficos. Y abajo dice a Toto. A Toto. Y nada más. Hay un actor... Es un detalle increíble de la joda que hizo. A un actor, un comediante muy, muy grosso de afuera. Vi una nota que le hicieron hace poco. Va a ir al teatro chino y él va a poner las manos. Y él dijo... Che, ¿por qué no me pongo un dedo más? Así la gente del futuro. Cuando pase caminando, diga... Tenían seis dedos. ¿Ese chabón tenía seis dedos? Se puso una prótesis acá de un dedo más y puso las manitos. Y bueno, jodamos al futuro, se llama. Claro. Sería lindo eso como dispositivo. Si hoy tuviésemos que pensar algo para engañar al futuro, ¿qué haríamos? El futuro no existe, ¿no? Digamos, primero y por último. No existe... La familia del futuro es un aporo. ¡Ay, Dios! Y los créditos, y los créditos al futuro. Y el dólar futuro, tampoco existe el dólar futuro. El futuro no existe porque está siempre en estado de posibilidad. Porque, por ejemplo, el futuro es dentro de cinco segundos. Ponele uno, dos, tres, cuatro, cinco. Llegó el futuro, ya no es el futuro. El futuro siempre está... Bueno, no puede nada. ¿Y qué? Y era como... Bueno, existe... Bueno, pero es un hecho, es un acto performativo. Llegó, existe en tanto lo decís. Entonces existe. No, no, pero está bien, pero no tiene una referencia concreta. Ah, no, bueno, pero no todo lo que existe es concreto. No, boludo, pero existe como un acto performativo desde el presente. Pero el futuro, cuando digo no existe, significa que no se da de manera, digamos, patente. Y eso deja siempre abierta la puerta que si yo vuelvo a hacer esta pelotudez de cinco segundos, no sé, explote el mundo de acá cinco segundos. Vos no lo sabés. O en el medio yo empiezo a contar y me desmayo, por ejemplo. Y entonces, nada, lo que digo es... Multiversos, al mismo tiempo. El futuro siempre está en estado de posibilidad. Está bueno eso. A mí me gusta pensarlo así y pensar que nosotros vivimos de algún modo aprisionados a un presente. Sí. Incluso el pasado es algo, digamos, yendo a la pregunta, el pasado es algo... Es mierda, boludo. Es que... Pero pensá en bandana, Noel, el futuro es hoy. No, no, me haces mierda, peor, me hiciste peor. Pensá en bandana, el futuro es hoy. ¿Qué es el futuro es hoy? ¿Qué es una canción? Una canción que... de bandana. Salgo de la cama. El futuro es hoy. Ah, no, es otra. Es otra. Qué estúpida, ¿eh? Nos vamos a morir todos. ¿No la tenés? No, mentiré. Todo se muere. Bueno, nada. ¿Existe entonces como potencia? Existe siempre en estado potencial, ¿no? Y de alguna manera, me interesa esto, siempre deja abierta una posibilidad a que sea de otra manera. Digo, esto da una especie de esperanza. Mínima, pero da. Uno piensa, no sé, de acá cuatro años, yo qué sé. Puede pasar cualquier cosa. En todo. Claro. En todo puede pasar cualquier cosa. Y nos hacen creer que no, ¿no? Porque me parece que vivimos una sociedad donde justamente lo que busca es que todo esté de algún modo domesticado, por decirlo. Bueno, pero eso no ha sido una estrategia histórica de corporaciones o de quienes estaban en posición de mando de sostener el sufrimiento en pos de un futuro liberador. Qué loco eso, ¿no? Porque además ese futuro liberador estaría, de nuevo, extemporáneamente fuera de este mundo, ¿no? Esta idea de que en otro mundo posible y fuera de tiempo, en tu vida eterna, ¿no? Este, bienaventurados los pobres de espíritu, que de ellos será el reino de los cielos. Y el reino de los cielos parece que en esa otra temporalidad vas a ser feliz, ¿no? O sea, está mal porque justamente como estás diciendo, es impredecible. O sea, si vos armás una maqueta para el futuro, pero quizás no hay tal maqueta porque explotó el sol. Ni idea. Uy, boludo, no te metas ahí porque me mato, ¿eh? Bueno, pero digo, no tiene sentido justamente construir... Con los astros no, por favor, porque te juro que... Puede, puede... Ah, espera, pará, porque me están avisando. No, no, no. Está por explotar. Ahora faltan... ¿Sos amiga de los astros? No, me da miedo todo lo que sea. A para, chicos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, lo que quieran, les queda lo último, 3, 2, 1, ¡Boom! Entramos un agujero negro. Y ahora sí empieza el acabose. Es válido. Porque entre que se apaga el sol y la muerte, ¿qué pasa? No, 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 no. Rechi, no hables de eso. Empieza como toda una guerra. Es como ese tiempo que dicen que cuando te cortan así de un hachazo a la cabeza, quedás como tipo 20 segundos con... Claro. No, eso me parece fantástico. Eso es delirante. La puta madre que nos parió, chicos. Eso es delirante. Y te ves, boludo, ves ahí tu cuerpo. ¡No, no, 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 no! Me duele, la verdad me duele. Yo preferiría... Hoy no me corto la cabeza. Yo preferiría no verme. Hoy no quiero ser ni maya, ni azteca, ni inca. Hoy no, ¿eh? No quiero que me corten la cabeza. Inquisición, amiga, Inquisición. Not today. Not today. Not today, Satan. Antes de ir a la última pregunta, bueno, la Corte del Pueblo queda para la vez que viene. Obviamente estando de arriba acá, pero la verdad que además... ¿Quién es la Corte del Pueblo? Una sección que tenemos, hermosa. Quiero la Corte del Pueblo. Bueno, venite la semana que viene y la haces con nosotros también. Es, llama a la gente, da un caso, o sea, un problema que tienes que resolver y nosotros... Ah, creí que era algo conmigo. No, perdón, perdón. No, no, perdón, también. Te vamos a juzgar por los crímenes que inventamos. Mirá, hemos recibido... Te hicimos unas causas. Recibimos estas denuncias penales. ¿Te acordás cuando en La Plata firmaste una cartita? No era una cartita, era la confirmación de un asesinato. Eso le pasó a Silvio Soldán, que vos lo debes saber. A Silvio Soldán, un día, alguien... ¿Cómo? Eso es tremenda. Alguien va y le dice, Silvio, un autógrafo. Firma, Silvio. Y al tiempo era un pagaré lo que le hizo. Sí, ojo. Sí. ¿De verdad? Pero le hicieron firmar en un troquelado. Pero el boludo firmó y bueno. Calle yo. Agarraste, ¿viste? Sí. Decía, pero no, 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 no. Antes de todo esto y de seguir, le recordamos a la gente, pueden ir a verlo hoy, a Darío Stanriver con Sole Barruti en Recital de Mitos, historias de resistencia a las 20 horas en el Conex, un espacio hermoso donde también estamos con Erika haciendo nuestro show. El sábado tenemos función con Erika, a las 8 también, ¿qué pasa hoy acá? Y bueno, a Darío se meten en el Instagram porque tiene miles de espectáculos sucediéndose en distintas formas y en cada encuentro hay un nuevo Darío. Podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Es un Darío totalmente así como diseminado en sus diferentes fragmentos y haciendo, digamos, en cada show salen facetas distintas también. Bien. En una más angustiado, en otra más contento. La de hoy, la de los mitos, sale todo. Salgar a vías. Sí, porque las historias que cuento, cuento la alegoría de la caverna que me encanta. De todo un poco. Bien. Nada que verlo. Bueno, no es tanto nada que ver. Un amigo mío se fue, estuvo de viaje y me mandó una foto y me dice, este libro te encantaría. Y es un libro de todos los mitos, pero acuáticos. Ah, mirá. De las criaturas del mar. Hermoso. Que se decían tanto de la cultura. Tipo de los Kraken, todas esas cosas. Que el Kraken existe. O sea, un poco lo que decía Julio Verne terminó siendo cierto. O sea, hoy se descubrió que existe Kraken. Gigante. El nombre, a ver, no existe Cthulhu. No, ¿por qué no? Me encantaría. A mí me encantaría. Te digo, hay un morbo que a mí me gusta. Ponele. No, ese no lo cuentes porque es fuertísimo. Ese morbo no lo cuentes. Contalo. No, no, no. Ese morbo no lo vas a contar. No, no, no. No, no voy a contar ese. No lo voy a contar ese. No, no cuentes ese porque tiene unos morbos. Acordátelo. Te digo, te digo. Que todo lo que es pulpo sos muy anime. No, a mí me encantan. Pero te digo, te digo lo que, no sé por qué esa fantasía de que me gustaría vivir una situación extremadamente angustiante. Por ejemplo, estamos charlando acá, estamos allá en la esquina, jaja. Y de la nada ponen en la tele, último momento, Cthulhu se está cogiendo Asia. O sea, un monstruo que está haciendo mierda todo. Hizo un agujero en Asia en el medio y se lo está cogiendo. Claro, y está en la loma del orto. Sí. Y va a venir para acá. Estás de la otra puerta y va a venir para acá. Y esa sensación de que todos en conjunto ya es, paremos todos, para el laburo porque está sucediendo algo que no nos entra en la cabeza. Eso me da más miedo. Que tenemos que accionar. Eso. Tener un tiempo prudencial entre que me voy a morir y sé que me voy a morir. Medio apocalipsis zombie. Arrancó ahora en Ohio, o sea, va a llegar en quizás dos meses, están acá. Menos. Menos. El apocalipsis, por ejemplo, en la película de C. Lard von Trier, de Melancolía, que saben que va a explotar un planeta que se llama Melancolía con la Tierra. Viene, viene, viene. Son semanas. Sí, sí. Semanas. Y a una la ordena, son dos hermanas. A una la ordena por completo, saber que se va a morir y decir, bueno, perfecto. Y a la otra la desordena. Yo me mato en el instante. Hay una de Ferrara que se llama 4.33, algo así. Ay, no la vi esa. De Abel Ferrara que es, creo que es William Dafoe, bueno, creo. Ahí vamos. Está con la novia que es más joven y dijeron que se rompe la capa de ozono ese día a las 4 de la tarde y 33 minutos y te muestran simplemente ellos pasando las últimas 10 horas. Me muero. Y llega el chico del delivery. No. ¿Entendés? ¿Por qué seguís trabajando? Y no sé. ¿Qué va a ser? Claro. Bueno, ahí aparece la pregunta de cómo querés que te encuentre la muerte más que cómo querés morirte, ¿no? Hay una película, ¿te acordás, María, que está, perdón? Está María, está en radio en el estudio, por supuesto. Hola. De que se llama, no me acuerdo, de esas películas que hay, no me acuerdo, Impacto Final. Sí. Y no, Impacto Profundo, ¿no era? Impacto Profundo. Impacto Profundo. Impacto Profundo. Impacto Profundo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es un tsunami. Sí. Y que hay un padre con una hija, pues ya me acordé de mí. En la playa. Es un meteorito que está ahí y hace un tsunami. El CGI no era horrible en la peli esa. Horrible, pero en ese momento no tuvo. Pero era bárbaro. ¿El qué era horrible? El CGI, en los efectos. Pero como lo veías en una tele medio de tubo, no te das cuenta. No te das cuenta ahora con el ultra mega HD. Y está el padre con la hija que estaban peleados y que se juntan en la playa a esperar el tsunami juntos. Y ella lo va a buscar porque él no estaba en la... Había una nave que era como los que podían... Muy apocalíptico y muy obvio. Es como, estos pueden entrar en la nave y estos no. Y el padre no estaba ahí en la nave. Claro. Entonces ella fue a buscar al padre. Dijo, bueno, no, lo voy a buscar a mi viejo. Armagedón. Tenemos que ir cerrando. Por ahí, breve, chiquito. Queda una última pregunta que por ahí es como para que haya un poquito de vivificación. Vivificación. ¿Cómo tener confianza en uno mismo? Pregunta alguien. Eso por ahí es más para la autoayuda. Pero, ¿qué se te ocurre a partir de eso? Vamos a desgranar la pregunta. ¿Cómo tener confianza? Confianza es una palabra que etimológicamente es con fi e fe. O sea, que la confianza supone un acto de fe. Bien. Yo no creo... O sea, hay dos grandes justificaciones de la confianza. La experiencia previa que hace que, no sé, vas como muñéndote de una práctica y entonces tenés confianza en que funciona. O sea, y si no, siempre hay un acto de fe. Sobre todo esa confianza hacia el futuro. Digo esto porque, digamos, siempre puede no pasar cuando vos tenés confianza en algo. En uno mismo a mí, yo creo, como dice Nietzsche, que uno es un campo de batalla. O sea, que no somos una unidad. Que somos muchos y en disputa. Vive quien pelea. Y en conflicto interno. Entonces, cuando uno dice confianza en uno mismo, yo te diría, ¿en quién? ¿En cuáles? ¿En cuáles de los Daríos? Wow. Porque depende cuáles. Digo, hoy yo vine acá, tenía un poco de nervios porque tener esta charla con ustedes, no conocía un poco qué iba a pasar. ¿Pero la pasaste bien? Porque confío en vos. Fíjate, volviendo a la confianza. Digo, va a estar re chi. Y entonces es como, me vino como una especie de, así, como de sosiego. Pero la pasaste tan bien como para, por ejemplo, volverte en un par de semanitas. Venís y conversás. Y te venís y charlamos. Seguimos porque acá las preguntas son infinitas. Sí, te venís, te volvés. Obvio. Hermoso, hoy te vamos a ver al teatro. Dale. A las 8 de la noche. Este libro te lo traje a vos, pero vos lo tenés. Yo lo tengo. Así que se lo puedo regalar a Noe. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Y Noe, un resumen para la semana que viene, por favor. ¡Yeah! ¿Puede ser? Sí. ¿Porque vos volvés la semana que viene? Si quieren, sí. ¡Beni! ¡Sí, dale! ¿Ella también estaba invitada? No, ella, bueno, hoy sí estaba como invitada, pero porque no estaba... Yo que la quiero cruzar a Ebe, porque yo si la la cruzó a Ebe me mato. Obvio, obvio. Ebe que está en Coahuézaba. Coahuézaba. ¡Caicholay! Pero acá, mirá, acá puede comer todo el mundo. ¡Beni! Es lo que es esto, mirá esta mesa gigante. Venite la semana que viene. Venite. Y hacemos locurillas, ¿eh? Bueno, si ustedes quieren... Llamados no, Noelia, llamados no se puede hacer acá. No, ¿por qué llamados no? Llamados no se puede hacer acá. A la línea no se puede hacer llamaditas a la línea. Una chitzigorita. Ahí se puede llegar a hacer. Un día. Una llamadita. Una llamadita. Y una locurita especial. Ahí es cuando sale el ejercito a la casa. ¿No es cierto? ¿No es cierto que sí? ¿Por qué? Gracias. A vos te ven constantemente porque estás todos los días. A mí me ven constantemente porque estoy parando en una garita acá en la esquina. Les pido, por favor, dejen de mear y cagarme la garita, por favor. Por favor, mínimamente. Porque no puedo ver Netflix solo. Exacto. Antes voy a pasar un chivito. Sí, por favor. Dos chivitos voy a pasar. Primero, que arrancó la semana teatral hoy día jueves de Botemos, que te invito, Darío, el día que vos quieras. ¿Me avisás? Venís a ver Botemos, la hora que estamos haciendo con un elenco. ¡Me encanta el elenco que tenemos! Y estamos de jueves a domingos y ahora sí tengo la data que me la pasó la señora Carolina Koppelhoff, que tiene su obra de teatro también, que fue la que fui a ver. Un tiro cada uno en Santos 4040, los miércoles a las 8. Así que búsquenla, véanla. Recomendadísima. Uno tiene que decir, es hermosa porque gustó, pero no hay nada bello en lo que sucede. Así que véanlo. Excelente. Bueno, todo esto es posible también gracias a un mega equipo, que la semana que viene me gustaría tener listado el nombre de cada uno y qué hace para mencionarlo, porque si no siempre es como, gracias al equipo, gracias al equipo y no podemos estar poniéndole una cara, un nombre. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Sus anónimo? ¿Querés ser anónimo? No. ¿Vos? ¿Quién? Aquel, el forro ese. ¿Quién? A ver. Ah, él. Él no quiere salir, no quiere aparecer. Bueno, los que quieren aparecer ponen su nombre y lo nombramos, porque la verdad que el laburo que hacen es impecable. Y, por supuesto, gracias a ustedes que están del otro lado ahí bancando, mirando. La programación de Olga sigue, porque la verdad que esto es un continuo. Mañana a las 6 de la mañana arriba, Noelia. Sí, yo me quedo. Ah, ya quedate. Yo me quedo y a la noche me quedo. Te trajiste el aislante. Noelia. Me quedo sentada acá. ¿Se cagás ahí? Meada, cagada. ¿A las 6 de la mañana? A las 6, de 6 a 8. Con Dente y Geuna. Y Tania. Y Tania, Dente y Geuna. Después, Nati. Bueno, todo el equipo, ustedes ya conocen la programación, lo importante es que estén del otro lado. Las queremos mucho. Gracias, Darío. Invitadísimo. Próximamente, en dos semanas, aquí están. Excelente. Muy bien. Gracias, Pipis. Nos vemos la semana que viene.